Este domingo se estrena la serie The Walking Dead, The Ones Who Live, una serie cuya trama se viene preparando desde 2015 o 2016, así que una sección del fandom anda muy emocionada por esto. Mientras tanto nosotros... a nosotros nos toca hablar de la tercera temporada de Fear The Walking Dead. Pero Pepino, si tuvieras entrado en la serie principal, ya hubieras acabado y tendrías más vistas. Sí, si solo subiera videos de The Walking Dead, ya hubiera acabado hace rato, pero también odiaría la serie con cada fibra de mi cuerpo, y no quiero que eso pase. Así que iremos despacito, porque ya conocen el dicho. Con paciencia y saliva, el elefante se la metió a la hormiga. Dejando eso de lado, la segunda temporada de Fear The Walking Dead terminó en un cliffhanger bastante potente. Bueno, en general las series de IMC terminan así. Es una mala costumbre que han desarrollado y si bien lo entiendo, ya que deben mantener la atención del espectador, con el tiempo termina cansando que te dejan a medias. Pero bueno, Nick y Luciana fueron secuestrados por un grupo paramilitar misterioso, y la familia finalmente vuelve a los Estados Unidos. Dado que es una serie completamente original, la verdad no tengo ni idea de qué podría ocurrir con los personajes, y eso es lo que más me gusta de esta serie. Sin embargo, antes de empezar, tengo que darle la charla que dan todos los youtubers. Suscríbanse, activen la campanita, denle a like, compártanlo para que más gente lo vea, y así Tito Pepino puede comer. Y tengan las fuerzas para hacer el video de la actual temporada de The Walking Dead. Que ese video sí estará muy jodido, eh. Síganme en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twetly... Bueno, a ver, ¿es Twetly? ¿Tweetly? No sé cómo carajo se pronuncia. Ahora sí, dejemos el relleno atrás, y hablemos de la temporada 3 de Fear The Walking Dead. Maddie, Travis y Alicia han sido capturados por un grupo paramilitar desconocido. La base militar a la que los llevan está rodeada de muertos, y al llegar son separados. Travis ve que en un baño están matando a la gente, y les ponen la hora de muerte en la frente. Luego de medirlo y pesarlo, lo marcan con un número, y lo llevan a un cuarto donde tienen a los prisioneros. Casualmente, el mismo donde están Luciana y Nick. Travis le cuenta que las chicas también están ahí, y Nick, al no ver a Chris, entiende rápidamente lo que pasó. Travis se da cuenta que Luciana está herida, y ella pregunta si vio más gente en la frontera. Pero lastimosamente, solo había muertos, y Travis les promete que saldrán todos juntos de ahí. Por su lado, Alicia y Maddie son llevados a una oficina. Alicia piensa que deberían dejar de buscar a Nick, pero en ese momento, llega un tipo llamado Troy, que parece ser el líder del lugar. Él explica que las trataron así porque venían de la frontera. Según Troy, serán procesadas, y luego de eso las liberarán con provisiones. Algo que Maddie no termina de creer. Cuando se va, Maddie dice que cree poder conversar a Troy de dejarlas irse, y de no poder, lo harán por las malas. Entonces, Alicia le revela que tiene una navaja escondida. Luego de eso, Troy va al baño donde hacen sus experimentos, que se basan en descubrir cuánto se demora una persona en reanimarse. Y podemos ver en tiempo real, cómo los ojos de un cadáver se tornan grises, y se reanima. Lo cual es muy interesante, la verdad. Después, visita a los prisioneros, e intercambia unas cuantas palabras con Travis. Él pide que atiendan a Luciana, pero para Troy morirá igualmente, así que da igual curarla. Mucho rato después, un tipo herido llamado Steven le dice a Travis que sabe cómo salir de ahí, pero en ese momento son levantados y llevados al baño. Cuando se hace de noche, Travis le pregunta cómo saldrán, y Steven le revela que conoce la existencia de túneles de narcotráfico, que pasan por debajo de la base. Se suponía que iba a ir a México, pero fue herido por una bala, y cuando fue a buscar ayuda, lo atraparon. Hagamos un pequeño parón aquí. ¿Recuerdan el episodio The Passage? Pues se supone que el personaje de Colton volvería en esa temporada, pero lastimosamente el actor no pudo, por problemas de agenda, y tuvieron que crear al personaje de Steven. Por eso sus historias son tan parecidas. Volviendo a la serie, Travis acepta con la condición de que Nick y Luciana escapen sí o sí. En ese momento, llegan dos subalternos de Troy, llamados Blake y Willie. ¡Pero madre mía, Willie! ¿Qué haces aquí, compañero? Willie actúa muy agresivo hacia Travis, y hace que la fila de los experimentos avance más rápido. Al pasar las horas, Travis se da cuenta que los muertos están por reanimarse, y distrae a sus captores. Ellos le dicen que tienen muchos muertos afuera, ya que los infectados no comen nada que lleven muertos mucho tiempo, y por eso se mantienen alejados de ahí. Travis comienza a provocarlos, diciendo que eso que hacen es un crimen, y se entera que no toda la base está de acuerdo con sus experimentos. Blake le pregunta a Travis si él no ha matado desde que todo empezó, pero Travis solo lo ha hecho a gente que se lo merecía. Willie se enfada y está por matar a Nick, pero Travis ofrece de voluntario. Cuando lo están preparando, los golpea, y Nick los embiste, causando que uno caiga frente a un infectado que le muerde el cuello. Steven también ayuda, y juntos logran salir de ahí. Por otro lado, cuando Maddie despierta, Troy está que las observa. Ella pregunta por Travis, y Troy le deja en claro que él tendrá un trato diferente. Maddie pregunta si está muerto, y Troy no le da una respuesta directa. Maddie explica que el lugar ya fue completamente saqueado, y la invita a ir con ellos, pero Maddie no piensa dejar a Travis. Troy acepta liberarlo si lo acompaña, y en ese momento oye un disparo, lo que lo hace salir de ahí antes que Maddie pueda detenerlo. El grupo de Travis logra soltar sus ataúduras, y él se queda atrás para darles tiempo. Lastimosamente es capturado, y cuando lo están llevando al baño, Troy los alcanza. Le cuenta que se irá con su familia, lo que molesta a Travis, y antes de irse, les ordena soltarlo en la parte de atrás. Entonces Troy vuelve a la oficina, pero la encuentra vacía. Maddie sale detrás de la puerta y lo ataca, pero él logra hacer que suelte la navaja. Alicia sale de su escondite y trata de agarrarlo, pero Troy es rápido y la inviste. Maddie desata encima y durante la lucha coge una cucharita que se la clava en el ojo, y entonces le ordena a Alicia buscar un auto para huir. Por otro lado, Steven los guía hacia una alcantarilla, y aunque Nick y Luciana logran huir, a él le disparan varias veces. Willie lo alcanza y le corta la garganta, dejándolo caer en la alcantarilla para que cuando se reanime, los persiga. Nick y Luciana avanzan a tropezones, y logran llegar a la salida, pero el lugar está repleto de infectados, porque deben volver dentro mientras son perseguidos. Travis se lleva a un foso con infectados, donde hay una reja que los separa de la mayoría. Travis los enfrenta como puede, y casi es mordido, pero logra superarlos y acaba con todos de su lado de la cerca. Lastimosamente, ese fue solo el inicio, y Willie ordena que quiten la cerca, liberando a los demás infectados, y Travis se lanza sobre ellos. Por su parte, Maddie, llevando a Troy como rehén, avanza por el lugar amenazando con dejarlo como Carl, si sus hombres se acercan. Entonces aparece Jake, el hermano de Troy. Él sabe que Troy seguramente se lo merece, pero igual le pide que lo suelte. Maddie solamente quiere ver a su familia, y Jake le promete ir a buscarlos. Maddie acepta, y cuando lo hace, Troy trata de golpearla, pero Jake lo evita. En las cloacas, Luciana tiene que descansar, así que se detienen, y entonces Nick es atacado por un Steven reanimado, que lo tumba al suelo. Alicia, que andaba cerca, escucha la pelea, logrando encontrar una rejilla por donde ve a Nick. Le lanza la navaja, y Luciana acaba con el infectado. Sin embargo, debido a esto, Alicia es atrapada. Llevan a Maddie al pozo, y podemos ver que Travis, con sus propias manos, ha acabado con más de 20 infectados. Cuando lo sacan de ahí, Travis se lanza encima a Troy, pero lo detienen, y Maddie lo tranquiliza. Entonces, le llevan a Nick y a Alicia. Finalmente, desde el incendio de la casa de Thomas, la familia se ha reunido. Más tarde, mientras curan a Luciana, Jake les invita a ir con ellos, ya que su padre tiene un rancho lleno de gente buena, y ahí no se le permitirá a Troy ser un hijo de puta. Sin embargo, es evidente que el racismo viene de familia, por lo que Maddie solo pide que le vuelvan sus armas. Travis está al goído, y Maddie lo consuela como puede. Jake va a ver a Troy, y le grita por lo que hizo, pero para Troy solo fue una investigación, y cree que su padre lo entenderá, aunque es evidente que hay un motivo por el cual no está en el rancho con él. Por su parte, Willie se lista para salir, pero un ruido que viene del conducto de ventilación le llama la atención. Al abrirlo, caen 317 ratas, y cuando se asoma adentro, un infectado lo atrapa, y con una fuerza descomunal lo arrastra adentro, partiéndolo por la mitad y rompiendo la pared. Jake le insiste a Maddie con ir a su rancho, pero ella lo ignora. En ese momento, se oyen disparos, y ven que muchos infectados salen de uno de los edificios. Espera, ¿estos son los infectados de las cantarillas? ¿Cómo carajos han logrado subir hasta ahí? ¿Me estás diciendo que los conductos de ventilación conectan con las cantarillas? Porque entonces, todo el lugar apestaría a mierda. En fin, que es hora de irse. Maddie avisa a su familia, mientras Jake corre al helicóptero con Charlene. Los infectados llegan por todas partes, así que Nick y Maddie los enfrentan, mientras Travis y Alicia llevan a Luciana al helicóptero. Travis piensa en ayudar a Maddie, pero Alicia no puede sola con Luciana, así que la carga y suben al helicóptero. Casi muerden a Nick, pero Troy llega a rescate, y al no tener de otra, suben a su camioneta. La familia se vuelve a separar, pero todos se dirigen hacia el rancho, así que no debería haber problema. El helicóptero avanza por la noche, y Jake les informa que están a 20 minutos del rancho. Trata de comunicarse con la base, pero en ese momento unas balas los atacan. Las esquivan como pueden, pero una de ellas llega a Travis en el cuello, y él solo logra pedir ayuda mientras trata de abrir la puerta. Alicia le dice que está en shock y trata de detenerlo, pero al hacerlo, descubre que las balas le ha reventado el estómago, y tiene las tripas por fuera. Sin nada que hacer, Travis cae al helicóptero y muere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Cómo carajos matas a uno de tus protagonistas de manera tan insípida? No, es que no, esto no es posible. No me acaban de matar a mi personaje favorito de esta forma. Es que váyanse la concha de su madre, no pienso resumir esta mierda nunca más. Hasta aquí llegamos. No, es que no pienso continuar. No puedes construirme un personaje y hacerlo ser épico en el episodio anterior para matarlo de manera tan estúpida. Es una muerte realista. Realista mis huevos, que estamos hablando de una serie en la que los muertos se levantan a comer gente. Esta mierda no es realista. Además de que más adelante, en esta puta serie, un personaje se muere y luego revive de forma mágica. Puta madre, es que no lo entiendo. Gente, de verdad no entiendo qué carajos le pasó por la cabeza al productor para hacer esta mierda. Ya hablaremos largo y entendido sobre este tema más adelante. Pero que sepan que este es uno de los motivos por los cuales el video ha salido tan tarde. Me ha sido jodidamente difícil pasar de este punto. Y lo peor es que la temporada es buena. En fin, F por Travis. Alicia queda en shock y llora en silencio, mientras el helicóptero aterriza como puede. Gracias al guión, nadie más muere, pero el helicóptero ya no puede volar. Aunque Alicia evidentemente está mal, Jake le dice que deben moverse porque quienes le dispararon podrían estar cerca. Alicia quiere aferrarse a la idea de que Travis podría estar vivo, pero evidentemente eso no es posible. Avanzan por el día y de noche acampan. Charlene hace la primera guardia y Jake le pide avisar si hay algún peligro. Alicia le pregunta a Jake si Troy tratará de hacerle algo a Luciana, pero él dice que pueden tenerlo bajo control. Entonces le cuenta que él siempre ha sido así, por lo que lo sacaron del colegio y ha pasado toda su vida en el rancho. Alicia lo entiende ya que las adicciones de Nick le hicieron pasar por algo similar, pero en ese momento oyen un silbido. Jake le da un arma y le ordena seguir el sendero si no regresa. Con su rifle avanza por la oscuridad, pero se tropieza con un pequeño desnivel. Al buscar su arma descubre a varios infectados que al verlo lo atacan. Su arma se atoró, así que lucha cuerpo a cuerpo y casi es mordido, pero Alicia lo salva. Pasado el peligro, Jake descubre que se están comiendo a Charlene y con evidente tristeza, la remata. En el Hotel Rosarito cada vez llega más gente. Elena trata de tranquilizarlos, pero entre ellos están embarazadas y necesitan un doctor. La gente trata de abrir la reja y cuando van a detenerlos, tanto Elena como Héctor son sujetados por la muchedumbre. Entonces llega Víctor diciendo que es doctor y que lo dejarán entrar, aunque Héctor no está de acuerdo. Víctor atiende a los heridos como puede, pero entonces le avisan que la embarazada ha entrado en labor de parto. Es algo que Víctor no puede hacer y el padre comienza a sospechar de que no es médico. Casi ataca a Elena, pero Héctor lo detiene y Víctor acepta atenderla. Todo sale bien y le ponen el nombre de Víctor al bebé, pero su mentira se ha hecho demasiado grande, así que debe irse. Y la peor parte es que debe irse a pie. Sin embargo, Héctor le dice que tiene una última paciente, una mujer que se niega a comer. Víctor entra solo a la habitación y no huele nada bien. Toma un arma improvisada, pero la mujer sigue viva y resulta ser Aileen. Ya saben, Aileen, la sora de Oscar de la temporada anterior y que apuñaló a Víctor. Ella se disculpa por lo ocurrido, mientras Víctor destraba la puerta del balcón. Él explica que pensaba que no había esperanza, pero cuando nació el bebé, cambió de parecer. Entonces Aileen, en conversación por lo que hizo, le entrega algo, diciendo que es el regalo de boda de su yerno. Sin embargo, luego dice que ya no hay esperanza, y se lanza al vacío sin que Víctor pueda detenerla. Para ella no hay F, que se joda. El regalo de bodas resulta ser las llaves de un cochazo que usa Víctor para salir de ahí. Por otro lado, el grupo de Maddy llega al rancho, y Joe, el guardia, le dice a Troy que Jake aún no ha llegado. Troy desconfía del grupo de Maddy, por lo que los dejan fuera del rancho. Nick cree que deberían ir a buscarlos, pero no saben por dónde empezar, y Maddy lo tranquiliza, mostrándole que tiene un arma, mientras le dice que se harán cargo de quien se interponga en su camino. Al analizar el lugar, se dan cuenta que su mayoría son civiles. Nick quiere irse, pero Luciana necesita descansar para curarse, aunque es evidente que el racismo de esta gente será un problema. Nick se aleja de su madre, y entonces su anciano se acerca. El tipo sabe que en el helicóptero va a la familia de Maddy, y pregunta si podrían haber cambiado la ruta. La pregunta la molesta, pero el anciano se presenta como Jeremiah Otto, el dueño del lugar, y padre de Jake y Troy. Dado que parece que no son culpables, los deja pasar dándoles la bienvenida al rancho Broke Jaw, o el rancho Mandíbula Rota. Eh, el nombre es una mierda, así que nos referiremos a este lugar como Rancho Asecas. Al entrar, Nick deja en claro que no deben confiar en esa gente, pero Maddy le pide que confíe en ella. Jeremiah les da un recorrido por el lugar, mientras explica que desde antes se preparaban para la caída de la democracia. Eh, sí, son ese tipo de gente. Ahora entienden por qué el racismo. Como sea, se dan cuenta que tienen muchas armas, y Maddy pregunta qué hacía Troy en la frontera. Es evidente que Jeremiah sabe las porquerías que hace su hijo, pero dice que esperará a escuchar la versión de Jake. Les regala una casa como compensación por el mal rato, y cuando se quedan a solas, Nick deja en claro que se siente culpable por todo lo que ha pasado. Pero Maddy sabe que no hay nada que puedan hacer en ese momento. Por su parte, Alicia ayuda a Jake a agarrar a Luciana, y horas después, por fin consiguen llegar. Un médico atiende a Luciana en la entrada, y Maddy corre a abrazar a su hija. Luego mira al horizonte, preguntando por Travis, pero rápidamente entiende lo que ha pasado, y cae al suelo, llorando. Jake le explica a su padre lo que pasó, mientras Nick corre a ver a Luciana. Se hace evidente que está cerca de morir, y Troy dice que sería un peligro tratarla, lo cual es una estupidez tremenda, y solo sirve para generar una falsa tensión. Como sea, quiere rematarla ahí mismo, pero Nick dice que debe hacerlo él. Sin embargo, cuando le da el arma, la apunta a Troy, y ordena que la dejen entrar. Cabe resaltar que todo el rancho está ahí, viendo la escena. Yeremaya se pone en medio, y le promete tratar a Luciana si sigue con vida. Así que Nick baja el arma, y la llevan a la enfermería. Mientras Maddy se queda afuera, llorando la muerte de Travis. Más tarde, Yeremaya va a verla, y luego de darle sus condolencias, le dice que falta una de las pistolas. Maddy acepta que fue ella la que la robó, y el asunto queda arreglado. En la enfermería, Luciana es esposada solo por si acaso, mientras Nick consuela a Alicia. Cuando van a casa, Maddy les explica que el plan ha cambiado. Cree que es su destino quedarse ahí, ya que Travis no pudo haber muerto por nada. Entonces, le pide a Alicia que le cuente con todos los detalles posibles cómo murió Travis. Luego de ver unos noticieros fatalistas, un joven Yeremaya nos dice que ese es el fin del mundo, y él conoce la forma de proteger a tu familia. Básicamente, es un comercial para vendernos una serie de videos de supervivencia. Ya saben, cómo cultivar plantas, destripar ganado, y un largo, largo, etc. Su frase insignia es, si vas a planear un futuro, planea el mejor futuro. O algo así. Ah, sí. También podemos ver a Jake y Toy de pequeños, y a la segunda esposa de Yeremaya. Hay un servicio conmemorativo por Charlene, y pareciera que su madre culpa al grupo de Maddy. Así que ella también dice unas cuantas palabras, que se resume en que agradecen su hospitalidad. Al terminar, Vernon se pone de pie, diciendo que deben hacer algo con quienes los atacaron. Pero Yeremaya ya ha enviado a un grupo a investigar, y solo cuando sepan qué ha pasado, podrán actuar. Durante el almuerzo, Maddy se da cuenta que la gente como que no la quiere ahí. Alicia piensa que deberían comportarse así con Troy, pero es obvio que no saben lo que estaba haciendo en la frontera. Entonces la hija de Vernon, Gretchen, les da la bienvenida, e invita a Alicia a ser parte de su grupo de lectura de la Biblia. Ella trata de zafarse diciendo que es judía, pero podrían leer el Antiguo Testamento, así que no importa. Le menciona quiénes estarán ahí, y le advierte que un tal Jeff se pone medio intenso. En la enfermería, Luciana despierta y habla con Nick sobre irse de ahí, aunque Nick sabe que ella aún no está lista. Maddy vuelve a casa, pero Troy le está esperando. Esta conversación tensa se puede resumir en que Troy sabe que Maddy entiende cómo funciona el mundo, pero ve a Nick como una amenaza, y Maddy le deja en claro que toda su familia se ganará el lugar que merecen. Más tarde, Maddy les habla a sus hijos sobre quedarse ahí. Nick no está de acuerdo, ya que no es seguro para Luciana, y cuando la discusión aumenta de nivel, Alicia se va molestia de ahí. Por otro lado, Jake le informa a su padre que el grupo que enviaron ya deberían haber vuelto. Maddy interrumpe la conversación para decirles que la gente lo rechaza, y que Troy se metió en su casa. Jeremiah cree que ella debería encargarse del primer problema, pero cuando Maddy amenaza con exponer a Troy, le dice que le dará las herramientas para defenderse, y le pide a Jake que le muestre las conferencias. Cuando la lleva a una oficina, Jake le promete mantener a Troy bajo control, pero Maddy no cree que pueda. Entonces le pone la guía de supervivencia de Jeremiah que vimos al principio. Sin embargo, Maddy se aburre y busca más VHS, encontrando una de las normas falsas en la que Jeremiah discute con su esposa. Entonces se da cuenta que él está ahí, y le explica que esa era su segunda esposa, la madre de Troy, que falleció debido a su adicción al alcohol, y que, aunque Troy la cuidaba, ella lo odió hasta el final. Además, nos enteramos que Jeremiah también es alcohólico, y Maddy dice que entiende lo que es eso. Alicia ve los caballos del rancho mientras habla con Nick sobre su padre. Entonces llega Gretchen para llevársela al grupo de estudio de la Biblia. Sin embargo, su grupo de amigos la lleva a un lugar que no tiene muy buena pinta, y al final resulta ser que este grupo de estudio es una excusa para emborracharse y drogarse. Vamos, como todo grupo de estudio cristiano, que se respete. Alicia pregunta por Jeff, y le muestran que tienen una cabeza reanimada enjaulada. Obviamente, esto hace que Alicia se cague de risa. Y entre copas, se entera que el padre de Gretchen es uno de los cuatro fundadores del rancho, junto a Jeremiah. Que Jeff fue el primer infectado que vieron, y que Troy se hizo cargo de él. En la charla, Alicia les explica que el mundo allá afuera es muy difícil, y confiesa que tuvo que matar a alguien. Por su parte, Troy arregla unas cercas rotas por un jabalí, cuando llega Jake para ordenarle a alejarse de los Clark. Jake dice que es el único que aún confía en él, y que cuando su padre no esté, juntos deberán cuidar ese lugar. Pero Troy no está seguro si eso es verdad. Al final, promete alejarse de los Clark. Sin embargo, cuando cae la noche, y mientras Nick ve a otro de los fundadores, llamado Russell, bailar con su esposa, Troy lo invita a salir de casa. Nick se hace el difícil, pero al final acepta. Sin embargo, durante la cacería, Troy sigue en silencio a Nick, pero al final resulta ser una emboscada invertida. Nick está por matarlo, y le pregunta cuánto demoraría en reanimarse. Gracias a sus experimentos, Troy sabe que serían 87 minutos más o menos. Al final, Nick no le dispara. Lo que hace es quitarle su diario en el que anotaba sus experimentos, y comienza a romper sus hojas mientras se mata de risa. Troy lo derriba, y al verlo actuar así, dice que ahora sí pueden hacer amigos. Por su parte, Maddie espera que el grupo de su hijo vuelva, y Jeremiah va con ella. Conversan, y ella confiesa que Nick es adicto. Luego de eso, Jeremiah la lleva al almacén, mientras explica que el fin del mundo es una oportunidad para una nueva vida. Que ahí, gente como Troy tiene un propósito, y podemos ver que tienen cantidades insanas de alimento y agua en dicho almacén. Luego de eso, Maddie visita a Luciana, y le explica que sobrevivirán juntos, cueste lo que cueste. Al amanecer, Alicia y su grupo de estudio vuelven. Se cruza con Jake, y parece como que aquí hay algo. Sin embargo, durante el almuerzo, Maddie ve que Jake le habla por lo bajo a Jeremiah, y luego anuncia que el grupo que enviaron a revisar el helicóptero no ha vuelto, así que deben prepararse por si algo salió mal. Troy dirigirá la búsqueda, y se ofrecen de voluntarios Mike, el hermano de Gretchen, Blake, Coop, Jimmy, y también Maddie. Por otro lado, Victor llega hasta una planta de tratamiento de agua, donde hay gente que intercambia cosas a cambio de un poco de agua. Victor se adelanta en la fila, preguntando por Dante, pero los guardias se molestan y lo toman al suelo. Sin embargo, aparece el tal Dante, y lo saluda cordialmente. Luego de ponerse al día, Dante le enseña la presa, y lo lleva hasta donde tienen un arco desretenido. Lo dejan caer, y podemos ver que no es el primero que eliminan de esa forma, ya que hay una gran pila de muertos. Entonces los guardias también agarran a Victor, ya que Dante no confía en él, aunque Victor insiste en que solo quiere unos cuantos víveres. Dice que lo necesita, ya que es evidente que dentro de poco lo atacarán, y Victor lo puede asesorar para que no pase. Dante sabe que es un mentiroso, pero no lo va a matar todavía. Por ahora, solo quiere que sufra todo lo posible. He llevado una celda, y al pasar unas horas, alguien le lleva agua. Y ese alguien es Daniel. Vemos que Daniel logró escapar de la casa de Thomas, aunque se quemó un poco. Cojeando, llegó a Tijuana, y en el camino se topó con una pequeña horda. Aunque trata de evitarla, un infectado lo ve, y huye a esconderse bajo un auto. Casi es atrapado, pero un perro se pone a ladrar, y el infectado va a perseguirlo. Se queda dormido, hasta que otro infectado que se acerca lo despierta. Pero entonces, alguien misterioso lo remata, y luego saca a Daniel del auto. El tipo ve que Daniel tiene la pierna quemada, y se presenta como Efraín. Daniel está sediento, y Efraín lo ayuda a llegar a su escondite, un pequeño mercadito donde hay una pileta. Daniel dice lo obvio, esa pileta está seca, pero Efraín sabe que falta poco, y cuando dan las 5 de la tarde, comienza a salir agua, y Daniel la bebe como un poceso. Una vez saciado, Efraín le explica que lo llevará a que lo ayuden. Lo sube a su carretilla, y avanza por la ciudad, mientras la radio de Efraín repite constantemente Llegan hasta una familia que le reprocha por llegar tarde, y Daniel, desorientado, trata de levantarse, pero cae al suelo. Todos se esconden, porque pasa una camioneta con gente armada, que aparentemente trabaja en la presa. Daniel se desmaya, y despierta en una habitación. Logra escuchar a una mujer, llamada Lola, que tiene la ropa pegada a la pierna. Daniel entiende que solo hay una forma de salvarle la pierna, así que acepta que lo hagan, y cuando comienza a raspársela, grita de dolor. El tiempo pasa, y Daniel se recupera, pero debe andar con bastón. Podemos ver que Efraín reza al encararse de los infectados, y nos enteramos que tuvo muchos trabajos, siendo uno de ellos sacerdote. Al volver a casa, Daniel le agradece haberlo ayudado, así que en conversación le hace un buen corte de cabello. Efraín sabe que seguirá, y Daniel le cuenta su vida, que han matado a mucha gente, 96 personas para ser exactos, y que en su momento de locura, quemó la hacienda de Thomas. Su hija estaba ahí, y escuchó que lo llamaba, pero el techo se derrumbó, y no pudo escapar. Cuando despertó, estaba rodeado de gente quemada, y tiene miedo de haber quemado a su hija. Efraín trata de reconfortarlo, pero debido al alcohol, se queda dormido. Daniel aprovecha esto para irse, pero ahí tormenta, y un infectado lo ataca. Logra acabar con él, pero aparece otro, y se le rompe el bastón. Daniel se arrodilla, aceptando su destino, pero entonces ocurre un milagro. Al infectado le cae un rayo en la cabeza, matándolo, y la onda expansiva noquea a Daniel. Al día siguiente, dos tipos que trabajan en la presa, conversan mientras se atoran una tubería. Encuentran al infectado del rayo, y les causa gracia por algún motivo. Pero entonces, Daniel despierta y los asusta. Lo amarran a una silla, y llaman a Lola, que trabaja ahí. Ella le explica que es la presa de Tijuana, y sigue operativa. Lastimosamente, Dante Esquivel se ha apoderado del lugar, vendiendo el agua al mejor postor. Dado que no puede sacarlo de ahí, sin que se den cuenta, le dará trabajo como conserje. El jefe de seguridad, un tal Jay-Z, dice que ya no necesitan más gente, pero Lola deja en claro que deben mantener el agua limpia. Pasa el tiempo. Daniel ayuda a limpiar los muertos, y ve como abusan de su poder, vendiendo el agua al precio que quieren. Un día, en la hora del almuerzo, Dante entra al lugar, y todos se ponen de pie por respeto, menos Daniel. Jay-Z se le acerca, y para demostrar respeto, le mete un dedo en la comida, lo que Daniel contesta clavándole un cuchillo en la mano. Parece que van a matarlo, pero Dante interviene y se da cuenta que Daniel es un ex militar, descubriendo que fue parte de la Sombra Negra. Debido a esto, le invita a seguirlo. Le explica que de alguna forma, le están robando el agua, y le ofrece trabajar para él. Daniel quiere encontrar a su hija, pero Dante logra convencerlo de quedarse hasta resolver ese problema. Entonces Daniel se une a la ronda de búsqueda, y logra andar con el refugio de Efraín. Revisan el lugar, y como falta poco para las 5, lo distrae, prendiendo la radio que dice... Y así no logran ver que el agua sale por la pileta. Al volver a la presa, Lola está furiosa, pero Daniel sabe que no tiene elección, y que si descubren a Efraín, también la van a matar a ella, por lo que debe dejar de mandar el agua hacia allá. Pero Lola sabe que si lo hace, la gente se va a morir de sed, y Daniel solamente se va de ahí molesto. Pasa el tiempo, y un día ve como Víctor llega al lugar. Cuando es encarcelado, lo va a visitar, y le pregunta por su hija. Víctor le explica que escaparon con ella, pero le miente diciendo que está que lo espera en el hotel Rosarito. Al principio, Daniel le cree, pero cuando le dice que lo está esperando, se da cuenta que Víctor diría lo que sea para sobrevivir. En ese momento lo llaman, así que se va de ahí. Lastimosamente, descubre que han capturado a Efraín, y lo están torturando, mientras los sospechosos de ayudarle, observan todo. Pero como no dice nada, es el turno de Daniel. Le dice por lo bajo que si habla, matarán a Lola, pero si se queda callado, solamente morirá él. Entonces le pide perdón, y comienza a golpearlo. Como no es suficiente, Daniel coge un martillo, y está por darle, pero Lola no puede con ese maltrato, y corre a abrazarlo, dejando en claro que era ella la que le ayudaba. Los llevan a todos, y a Víctor, al borde de la presa. Dante le ordena deshacerse de ellos, y Daniel elige primero a uno de los que lo encontró en la tubería. Luego de lanzarlo al vacío, le ordenan continuar, y Daniel escoge a Lola. Está listo para aventarla, pero no puede, así que Dante le ordena a JC hacerlo. Cuando se acerca, Daniel le mete un cabezazo, y luego una bala en la cabeza. Acaba con los demás guardias, y luego apunta a Dante. Él trata de decirle que lo salvó de la calle, pero Daniel le vuela la cabeza sin problemas. Cuando libera a Lola, le entrega el arma, y le pide que lo mate, pero ella no lo hace. Un ruido despierta a Russell. Al revisar su casa, se da cuenta que su esposa Marta ha fallecido mientras dormía, y se ha reanimado. Cuando lo ataca, no lo puede morder porque no tiene dientes, y él la abraza. Entonces, saca su arma, y con la misma bala, acaba con ambos. Al caer, tumban una lámpara de gas, iniciando así un incendio. La gente del rancho, entre ellos Nick, se dan cuenta y tratan de contenerlo, pero no hay manera, así que Jeremiah les ordena detenerse para ahorrar agua. Al día siguiente, Maddie se alista para salir con el grupo de Troy. Ellos no están muy de acuerdo con que vaya una mujer, pero ella sabe que no les va a retrasar. Antes de subirse al auto, se despide de sus hijos, repitiéndole a Nick que cuida de Luciana, y que podrá controlar a Troy. En el camino, Troy ve un camión de prisioneros volcado, con varios infectados, y como está cerca del rancho, va a encargarse de ellos. Aquí Maddie puede demostrarle a todo el grupo que sabe cómo defenderse, ganándose así su respeto. Ah, sí, y a Troy le excita mucho rematar infectados. Cuando por fin llegan al lugar, se dan cuenta que alguien se ha llevado el helicóptero. El sitio está lleno de casquillos de bala, y Troy reconoce que son del arma de Phil, otro de los fundadores que vive fuera del rancho, así que se dirigen hacia allá. Cuando llegan, se acercan con cuidado porque ven sangre en todas partes. Entonces se encuentran los cadáveres quemados del grupo que enviaron, y a lo lejos ven a un hombre sentado solo. Es Phil, pero algo no está bien. Le han abierto la cabeza, y un cuervo le picotea el cerebro, mientras él, aún vivo, delira sobre el pasado. La escena es muy grotesca, así que Maddie le tiene piedad rematándolo, y entonces alguien les habla por la espalda. Es Calataca... Calateca... Cala... Se llama Walker, que dice que lo hizo por defender su tierra, aunque es evidente que fue un acto barbárico. Troy quiere matarlo, pero están completamente rodeados, así que no les queda de otra que rendirse. Walker les ordena entregar todo, incluyendo sus zapatos, y les encomienda dar el mensaje de dejar el rancho, ya que recuperarán sus tierras, o tendrán un destino similar a Phil. Maddie pide que les den agua, ya que sin ella no podrán sobrevivir al desierto. Luego de presentarse con Walker, le dejan claro que protegerá el rancho, ya que su gente mató a Travis. Por otro lado, Alicia tiene resaca debido a las noches de estudio, y cuando habla con Jake, derrama sin querer café. Cuando se va, Gretchen le comenta que debe sentirse mal, ya que los que fallecieron en el incendio eran de los fundadores del lugar, por lo que luego de eso, Alicia va a buscarlo para darle su pésame. Le habla de cómo nunca volverán a vivir de manera normal, y cuando Jake le pregunta si está bien, lo besa. Y él, obviamente, le corresponde. Cuando termina de practicar el coito, Jake le ofrece un libro de Charles Bukowski, pero Alicia lo rechaza, ya que en el fin del mundo, la poesía ya no importa, y se va de ahí. Te cogen y se van. Así son todas. Jake, date cuenta. Por otro lado, Nick discute con Luciana si deberían irse. Luciana sabe dónde hay gente que conoce, pero Nick cree que ya podrían estar muertos. Es evidente que no quiere dejar a su familia, así que Nick le promete que si ese lugar no funciona, se irán juntos. Luego de eso, va a la casa quemada, y comienza a lijar las paredes. Jeremiah aparece y le cuenta que esa es la casa más antigua del lugar, construida cuando todo eso era parte del virreinato de Nueva España. Jake nació ahí, pero la madre de Troy no le gustaba, así que se la dio a Russell. Entonces, encuentran el arma con la que Russell se autoeliminó, y la considera una obra de arte. Nick pregunta si eso le enseñó a Troy, pero para Jeremiah, su hijo solo intenta controlar su lugar en el mundo. Le cuenta que le dio esa arma a Russell porque lo apoyó en sus peores momentos. Entonces, le siguen juntos a regalar el lugar. Durante un descanso, venga Luciana a lo lejos, y eso genera una discusión en la que Jeremiah le deja en claro que si Luciana no acepta lo que pasó, no puede quedarse ahí. Y le comenta que dejó de beber porque un día borracho, casi se vuelve el pene. Por otro lado, Jake lleva a Alicia al lago para decirle que aún tiene esperanzas de que las cosas salgan bien, y por eso la poesía es importante. Le pide que hable con Luciana, pero es evidente que ella no quiere estar ahí, porque también está Troy. Todo se resume en que Jake, a diferencia de su familia, es buen tipo y quiere ayudar. Por su parte, Nick le hace una escena romántica a Luciana en la casa quemada remodelada. Él le cuenta que los ancianos que murieron ahí estuvieron juntos toda su vida, pero también le comenta que Jeremiah se lo contó, cosa que evidentemente no le gusta a Luciana. Por otro lado, Daniel y Víctor están en el auto de Víctor, esperando que pase una pequeña horda. Se están dirigiendo al hotel Rosarito, porque Daniel quiere ver a Ofelia. Víctor trata de evitar el tema, hablando de que la presa podría estar en peligro. Y como Daniel no le hace caso, le dice que Ofelia podría haber huido. Pero si eso pasa, Daniel le preguntará a Maddie a dónde fue. Al avanzar, Daniel no deja de amenazar a Víctor, por lo que se cansa y le dice que si lo quiere matar, que lo haga de una vez. Lo que hace que Daniel se relaje, al menos por el momento. Lastimosamente, cuando llegan al hotel, descubren que ya no es un lugar seguro. Al entrar, ven que hay sangre por todas partes, y Víctor piensa que deberían esperar a que amanezca. Pero Daniel no piensa esperar más y toca la campanilla, atrayendo a todos los infectados del lugar. A su vez, lo amenaza con su arma. Cuando los infectados están que los rodean, Víctor le cuenta la verdad, que Ofelia desapareció. Los infectados lo atrapan y en venganza por mentirle, Daniel lo deja a su suerte. Víctor se libera como puede, pero cuando llega afuera, Daniel ya se ha ido con el auto, así que solo le queda irse a pie. Por otro lado, al grupo de Maddie le sangran los pies por caminar descalzos. Troy no quiere detenerse, ya que Walker podría llegar al rancho antes que ellos. Maddie le explica que un buen líder debe saber cuándo parar. Y cuando Troy le dice que no le está hablando a su hijo, ella le deja en claro que sabe de la extraña fijación que tiene con él. Propone una votación en voz alta y los hombres eligen descansar, algo que molesta a Troy. Sin embargo, cuando todos duermen, Troy despierta a Maddie con un cuchillo en su garganta. Ella solamente le dice que es mejor que eso, lo que lo hace huir. Y podemos ver que Mike vio toda la escena. A la mañana siguiente, Nick descubre que Luciana se ha ido y podemos ver que ha llegado a la frontera. Entonces Jeremiah aparece y le regala la pistola de Russell completamente restaurada. Nick y Jeremiah practican tiro para no pensar en que el grupo de búsqueda no ha vuelto. Por su parte, Alicia ha pasado la noche con Jake y también está preocupada por su madre, pero Jake la tranquiliza. Poco rato después, ven al grupo llegar a pie. Al alcanzarlos, Troy pide hablar con su padre en privado, pero Vernon sabe que todos merecen la verdad. Se pone a discutir hasta que Mike dice que fueron los indios, dejando en claro que la experiencia de ver a sus amigos masacrados lo ha chocado mucho y que deben irse de ahí. Ya dentro de casa, Troy le dice a su padre que deben atacar ahora, pero él le llama la atención por caer en la emboscada. Deja en claro que no van a atacar y Jake dice que pueden negociar, pero Troy no quiere hacerlo. Maddie pregunta si esas tierras fueron robadas, pero Jeremiah le dice que no es así y Jake le explica que ya se ha enfrentado a Walker en el pasado, solo que en los tribunales. Entonces Jeremiah se pone racista, diciendo que los indios solo tienen un motel y mucho alcohol, pero Maddie deja en claro que Walker es una amenaza real. Jake cree que deberían hablar con la gente, pero para Jeremiah ya es hora de que él tome ese puesto, lo que molesta a Troy. Luego de eso, Maddie vuelve a casa y descubre que Luciana se ha ido. Por su parte, Alicia visita a Jake cuando está practicando tiro. Su conversación se resume en que Alicia sabe que Jeremiah quiere que le diga a esa gente y trata de convencerlo de hacerlo. Mientras esto pasa, Gretchen va a buscarla, pero en su lugar se encuentra con Maddie, que al ver a preocupada le pregunta qué le pasa. Ella explica que Mike está asustado, que su padre cree que deberían irse a una colonia que hay en Colorado y se lo está diciendo a varias personas más. Por la noche, Jeremiah piensa en beber y entonces una luz le llama la atención. Al salir, ve que han encendido varias fogatas alrededor del rancho. La gente asustada sale de sus casas y van a apagar los incendios. Por la mañana, Jake dice que esas fogatas están hechas para apagarse. Solo querían asustarlos. Jeremiah sabe que Walker no tiene las armas para ganarles y aunque Maddie trata de decirle que la gente está asustada, él la ignora. El miedo ha surgido efecto y hay gente que está lista para irse. Quiere sacar cosas del almacén, pero Troy los detiene, dejando en claro que esas cosas son del rancho y si se van, ya no las merecen, pero Jeremiah ya probó que lo hagan. Cuando Maddie va a verlo, se da cuenta que tiene resaca y en ese momento llega a Vernon, explicando que, aunque ama ese lugar, su familia es primero. Aunque Jeremiah no está de acuerdo, le dice que no necesita su permiso para irse y a Troy le molesta saber que Mike también seguirá. Cuando se retira, Maddie le dice a Jeremiah que si un fundador se va, la demás gente lo seguirá y que mientras menos sean, serán más débiles. Esto termina de molestar a Troy que se levanta y va tras Vernon. Llega a la entrada antes que Lauren salir y ordena mantenerla cerrada. Le grita a Mike que le dé la cara, pero él se niega a mirarlo. Jake llega para tranquilizarlo y Troy se justifica porque según él se están llevando cosas del rancho, al mismo tiempo que la gente se reúne a su alrededor. Jake la rincona dejándole en claro que así no está protegiendo el rancho y que no está al mando. Troy le responde con un golpe, pero Jeremiah se pone entre ambos y golpea a su hijo lastimándose la mano. Finalmente, dejan ir a los Trimble y podemos ver que Gretchen se despide tristemente de Alicia. Troy va a la despensa y Maddie lo sigue. Le pregunta si piensa usar alguna de las armas contra su padre, pero él ha ido a asegurarlas ya que nunca asimaría a su familia. Explica que Mike era su amigo de la infancia y que le molesta que ni lo miró cuando se fue. Maddie le deja en claro que deben evitar que más gente se vaya y entonces llega el resto del grupo de Troy. Uno de ellos piensa que deberían seguir a Mike, pero para Troy todos los que se van están muertos y no importan. Explica que de ahora en adelante son la milicia del lugar y deben protegerla con sus vidas. Por la noche, Nick descubre a Jeremiah en su casa. Está muy ebrio, así que Nick lo invita a quedarse a dormir, pero Jeremiah dice que ese lugar es sagrado, ya que ahí comenzó todo el trabajo de su vida. Ahora, dos de los fundadores están muertos y ese pensamiento lo hace aventar una mesa contra la pared. Nick se pone a limpiar y Jeremiah toma su arma, pero le dispara a un punto exacto en el suelo. Luego de ese breve momento, se disculpa y se echa en la cama mientras dice que esa tierra está manchada con sangre. Por su parte, Alicia llega a casa sin hacer ruido, pero Maddie se despierta. Como es evidente que ha estado con Jake, Maddie le hace recordar que el método del ritmo no funciona. Espera... ¿No funciona? Dame un segundo que tengo que hacer un par de llamadas. En fin, que Alicia le deja en claro que lo que hay entre ella y Jake no es amor. Por la mañana, Nick le dice a Jeremiah que no recuerda nada de lo que pasó. Entonces, al verbo a la ventana, ven un caballo que reconoce como de Vernon, por lo que le pide que busca a su madre. Los tres salen del rancho ya que es evidente que los tríngulos están muertos. Encuentra los autos llenos de balas. Jeremiah entra en la caravana y remata a Vernon y a su esposa. Nick encuentra el cadáver de Mike lleno de balas, apoyado en el montacargas. Y dentro, ven que hay varios infectados comiéndose a uno de los caballos. Al rematarlos, descubren que uno de ellos es Gretchen y como Maddie no puede dispararle, es Nick y la remata. F por Gretchen, me caía muy bien, la verdad. Cargan los cuerpos en la camioneta y Nick le deja en claro a su madre que solo pudo haber sido Troy, ya que la gente de Walker se hubieran llevado todas las cosas. En el rancho, Jake revisa los mapas del lugar porque planea ir a resolver todo con Walker. Alicia no está de acuerdo ya que no cree que se puede razonar con ellos y además mataron a Travis. Jake le deja en claro que solo quería matarlo a él y le recuerda que ella le insistió con tomar el liderazgo del lugar. Al final, no puede tenerlo y se va. Entonces, el grupo de Maddie vuelve al rancho. La gente se reúne alrededor y ella muestra los cuerpos de los Trimble. Da un discurso en el que le echa la culpa de eso a Walker y deja en claro que quien se vaya tendrá un destino similar. Sabe que Walker no tiene suficiente gente para sacarlos de ahí y solo juntos podrán sobrevivir. Todo esto hace que Alicia vaya a buscar a Jake. Mientras la gente devuelve las cosas a la despensa, Nick le pregunta a su madre cómo pudo mentir de esa forma y le pide que no olvide lo que Troy es. Luego, ella va a hablarle y él le cuenta que no planeaba matarlos pero las cosas se salieron de control. Ella le dice que para dirigir ese lugar eso no puede volver a pasar. La guerra se acerca y Troy debe mantenerlos a salvo. Jake avanza por el desierto hasta que escucha un ruido que lo pone alerta pero resulta ser solo Alicia. Ella le explica que los trimboles están muertos pero Jake sigue creyendo que debe hablar con Walker así que Alicia lo acompaña. Cuando llegan entran en son de paz y luego de ser desarmados son llevados a un lugar con un gran bullicio. Entonces aparece Walker con un bandil manchado de sangre y dice que llegan a tiempo para comer dejando caer una cabeza de cerdo recién cortada. Cuando entran al restaurante Jake le deja en claro a Walker que su padre no dejará el rancho y Alicia le informa que Jeremiah es el último fundador que queda ya que su gente mató a Vernon. A Walker le sorprende esa afirmación y dice que no se detendrá hasta haber acabado con todos los fundadores. Cuando Jake trata de decir que su padre no le ha hecho nada Walker se molesta así que Jake le pide negociar para evitar más muertes. Walker acepta pero primero deben comer y cuando una chica les lleva la comida resulta ser Ophelia. Cuando Jake y Walker discuten los términos de su acuerdo Alicia habla con Ophelia diciéndole que casi mueren porque se llamó la camioneta. Ophelia se disculpa y luego le explica que luego de casi morir en el desierto Walker la salvó. Alicia sabe que no son buena gente ya que mataron a los Trimble pero según Ophelia no hubo una misión la noche anterior. Entonces por fin Jake y Walker llegan a un acuerdo. Jake explica que se quedará como rehén y que Alicia volverá con uno de los hombres de Walker para explicar los términos y condiciones pero ella sabe que Jeremiah no la va a escuchar así que elige quedarse ella en su lugar. En el rancho Maddie se da cuenta que Alicia no está pero Nick cree que está con Jake y no debería interrumpirlos. Entonces aparece Jeremiah y como tampoco está Jake entienden que ha pasado. Nick quiere ir a buscarlos pero Jeremiah no piensa enviar hombres y no cree que Nick pueda ir solo. Es evidente que se equivoca y al verlo decidido le dice que quizás debería unirse a la milicia y aunque a Maddie no le gusta la idea Nick va a donde Troy. Luego de conversar un poco Nick le dice que quiere proteger a la gente de quienes lastimaron a los Trimble y finalmente lo deja unirse a la milicia. Después de eso se corta el pelo como el orto de verdad se ve fatal. Maddie le pregunta si podrá con Troy pero Nick sabe que hay que tener a sus enemigos cerca. Finalmente ven llegar a Jake con Ofelia. Maddie sorprende al verla y Jake le explica que según la costumbre de los indios debe haber un intercambio de rehenes para que el acuerdo sea respetado. Eso obviamente no le gusta a Maddie pero Jake le dice que Alicia se ofreció y que está a salvo. Van donde Jeremiah y Jake explica que la gente de Walker se está quedando sin agua y para evitar que los ataquen por ella ha aceptado entregarles toda su agua embotellada. Jeremiah no está de acuerdo ya que el pozo podría secarse y prefiere una guerra que negociar con Walker. Maddie interrumpe ya que su hija está con ellos y aunque Jake le deja en claro que estará a salvo ella sigue sin creerlo lo que hace que se vaya de ahí molesto. Entonces Maddie va con Troy y lo convence de reunir un pequeño grupo de gente para ir a rescatar a su hija. Mientras tanto Jeremiah va donde Ofelia. Como recordarán él fue quien la encontró en la frontera así que es obvio que se conocen. Él le dice que es bueno que no haya muerto y le deja en claro que no quiere una guerra así que deberían dejar todo lo que pasó en el pasado. Hijo de puta. Por otro lado Walker deja en claro a Alicia que mientras esté ahí debe contribuir y le enseña que han arreglado el helicóptero en el que ella se estrelló. Explica que su mano derecha Perro Loco fue parte del grupo que lo derribó. Ella sabe cómo fue el ataque y le cuenta que ese día murió un miembro de su familia. Walker pone cara de haberla cagado y le dice que quizás con ese odio entienda lo que él siente por Jeremiah pero ella solo piensa que es un hipócrita. Entonces la lleva a su casa rodante donde tiene varias cosas tribales pero la más importante está en una caja. Son los huesos de su bisabuelo. Explica que profanó su tumba para evitar que los otos lo tocaran. Le explica que el apocalipsis no es el fin del mundo que según la profecía de su gente la tierra se limpiará de los impuros y que no perderán esa guerra. Por la noche cuando Alicia alimenta a los cerdos alguien le cubre la boca por atrás. Son el grupo de Troy y ella se molesta porque deberían respetar el acuerdo. Tienen a uno de los indios capturado y cuando trata de escapar Troy lo mata sin pensarlo. Entonces los perros comienzan a ladrar y a lo lejos Nick puede ver que los van a atrapar así que corre hacia allá mientras Maddie va con la camioneta. Nick le salta encima al tipo que se acerca pero es más fuerte y al final Troy lo salva volándole la cabeza. El sigilo se fue a la mierda y la va a correr por doquier pero logran escapar gracias a la camioneta de Maddie. Cuando vuelven al rancho Jake les llama atención por iniciar una guerra. A la mañana siguiente Jake se prepara para llevar el agua. Troy trata de detenerlo pero Jake no le hace caso y le pide que no maten a nadie más mientras no esté. Por su parte Alicia le pide a Ophelia que se quede pero ella debe volver y le da su pésame por la muerte de Travis. Llega al lugar con una bandera blanca pero igualmente lo sacan del auto a la fuerza. Jake trata de decir que no fue su idea pero para Walker es lo mismo y el agua no es suficiente compensación. Le hacen un corte en la frente y cuando están por arrancar el cuero cabelludo Ophelia le pide que pare. Entonces Walker lo suelta y lo deja irse con la amenaza de que eso no ha terminado. Un tiempo después una moto con una bandera blanca llega al rancho y arroja a Ophelia. Cuando es llevada con Jeremiah explica que Walker pensó que les había dado información. Se la llevan a la enfermería y Troy opina que podrían sacar la información pero esa no es una opción y Maddie dice que la mantendrá bajo control. Va con ella y Ophelia deja en claro que Alicia nunca estuvo en peligro pero ahora eso se acabó por su culpa. Más tarde Alicia le pregunta a su madre cómo está tan segura de que Walker mató a los Trimble pero ella no le contesta. Por la noche mientras hacen guardia Joy y varios más de la milicia comienzan a sentirse mal y terminan convulsionando en el suelo. Comienzan a ver gritos por todo el rancho lo que despierta a Alicia y Maddie. Nick llega corriendo y ya mucha gente se está redimando. Juntos luchan contra los infectados y cuando ve a Ophelia ella huye. Se da cuenta que ella es responsable pero antes de poder ir tras ella también le duele el estómago y vomita. Maddie le pide a Alicia que lo cuide y entonces ella persigue a Ophelia. Retrocedemos un poco en el tiempo cuando Jeremiah encontró a Ophelia en la frontera. La lleva hasta su camioneta y cuando descubre que habla inglés le dice que es libre de irse. Ophelia le pide que la lleve con él pero él se niega ya que a donde va no hay gente marrón lo que obviamente la ofende así que se va de ahí. Ophelia avanza sola y eventualmente la insolación le hace efecto. Se acerca a unos árboles secos mientras se desnuda y entonces aparece su padre recomendándole cubrirse del sol. Ella comienza a acabar en la arena pero finalmente se derrumba. Al rato Walker aparece por ahí y la ayuda. La lleva hasta su motel y le limpia la piel quemada con agua fría antes de darle de comer. Volvemos al presente. Ophelia casi escapa en una camioneta pero Maddie la atrapa y la revienta a golpes. Por la mañana atienden a los enfermos. Nick está vivo pero en muy mal estado. Jeremiah llega a la enfermería justo cuando Joe se reanima por lo que lo remata. Según Ophelia no sabe que le echó al café y deben averiguarlo para poder curarlos así que Maddie va con Ophelia al hogar de Walker. En el camino Ophelia dice que solo debían enfermar y Maddie le reclama el haberlo hecho pero para Ophelia la nación entre comillas de Walker es su nueva familia. Cuando llegan va al restaurante con Ophelia de rehén para hablar con Walker y le explica que rompieron el acuerdo ya que ella quería que su hija esté a salvo y quiere saber qué cosa está matando a su hijo. Walker le revela que es Andrax y al verla devastada le dice a su gente que la dejen ir. Le pide que abandone el rancho pero ella no piensa seguir huyendo. Al volver informa de la situación y opina que debían reclutar en la milicia a los que estén sanos pero Jake le manda a callar ya que ese no es su rancho y se va. Troy y Alicia van tras él y luego a tranquilizarlo Alicia dice que tiene una idea. Más tarde Nick se siente lo suficientemente bien como para dejar la camilla y se da cuenta que Jake está enfermo. Al salir de ahí Nick va a donde Jeremiah que está supervisando la fosa común. Entonces Nick vuelve a casa y al ver los disparos que hizo Jeremiah en el suelo decide revisar el lugar. Luego lo visita enseñándole que encontró un cráneo con una bala en la cabeza. Jeremiah explica que cuando Jake y Troy eran pequeños una tribu india pidió que les devolvieran las tierras pero según Jeremiah todo fue comprado legalmente. Unos jóvenes indios comenzaron a matar a su ganado y su familia estaba aterrorizada así que él junto a los demás fundadores mataron a tres de ellos. Uno de ellos fue el tío de Walker pero ese cráneo es de su padre ya que fue a averiguar qué había pasado. Nick entiende que esa tierra no le pertenece pero para Jeremiah es de quien la puede mantener lo cual es muy comunista de su parte pero bueno que ahora Nick sabe que Walker no se detendrá hasta verlo muerto. Por otro lado Victor busca comida cuando finalmente lo ve. El Abigail está encallado en la playa. Logra llegar hasta él descubriendo que está repleto de infectados pero logra acabar con todos sin mucho esfuerzo. Al revisar el lugar queda en claro que el barco ya no puede navegar así que se pone a beber para matar las penas. Cuando ya está borracho comienza a sonar la radio y le habla el comunauta Valery Estevanovich Vashenko. Le dice que tres días antes de su entrada preprogramada las luces de todos lados se apagaron lo que nos confirma que todo el mundo se fue a la mierda. Vashenko sabe que morirá ahí arriba y conversan un poco diciendo frases famosas de escritores lo que pone a Victor muy sentimental. Lastimosamente la transmisión comienza a fallar y el comunauta se despide pidiendo que tome una copa por él lo que destroza a Victor. Luego de recoger todo lo que puede servirle le prende fuego a la Abigail y se va de ahí. F por el Abigail. Por otro lado Ophelia le explica a Walker que los Clark la cogieron como parte de su familia. Aunque se ofreció como voluntaria no sabía que les iba a dar Antrax. Para Walker ha salvado muchas vidas y le dice que con eso su deuda está pagada. En ese momento alguien grita por fuego y corren a ver qué pasa descubriendo que varias carpas se están quemando. Esto claramente es una distracción y Maddie aprovecha el momento para enganchar el molque de Walker. Son vistos y comienzan el tiroteo pero Troy logra escapar a salvo con Maddie. Llegan por la mañana al mismo tiempo que la gente de Walker los rodea por todos lados. Troy le explica a su padre que con eso podrá negociar ya que Walker estima mucho lo que tiene en ese remolque. Cuando Nick va a su casa le enseña a su familia el cráneo que encontró. Alice se da cuenta que están del lado equivocado y Neil le confiesa que le mintieron al rancho ya que fue Troy que mató a los Trimble lo que la horroriza. Maddie trata de justificarse pero para su hija es un monstruo sin sentimientos y ahora entiende porque su padre tenía depresión. Maddie la manda a callar ya que ella no sabe el peso que tiene que cargar y sale de ahí. Va en persona a hablar con Walker prometiendo devolverle todo y compartir la mitad de sus cosas para que haya paz. También le traiga el cráneo de su padre pero para él nada de eso tiene valor. Cuando Maddie vuelve dentro del rancho explica que les han dado a salida siguiente para irse. Por la noche Maddie le cuenta a sus hijos como su padre era un alcohólico que golpeaba a su madre. Cuando ella creció se cansó de eso así que cogió su arma y le disparó mientras dormía. Ellos quedan en shock por la revelación y ella afirma que lo haría de nuevo para proteger a su madre y a todos. Entonces les dice que irá a hablar con Jeremiah para poder hacer las paces con el enemigo. Al llegar lo ve atrincherando su casa y él le explica que tiene provisiones en el sótano. Maddie está todo el tiempo a la defensiva y cuando brindan le cuenta que en realidad se llegó a un acuerdo con Walker. Jeremiah entiende que lo quiere muerto y le pregunta si ha ido a matarlo pero no él mismo lo hará ya que si no lo hace todos morirán incluidos sus hijos. Todo eso enfurece a Jeremiah que se niega a hacerlo y le recuerda que acogió a su familia. Entonces Maddie coge el arma pero en ese momento entra Nick y Jeremiah se pone a decir más estupideces pero no termina de decirlas porque Nick le vuelve a la cabeza. Maddie le quita el arma y luego de dejarla en el suelo le dice que se vaya de ahí. Al poco rato llegan Jake y Troy mientras Maddie está sentada esperándolos y Troy abraza el cadáver de su padre llorando. Entre los dos sacan su cuerpo mientras la gente los observa. Es puesto en un cajón y cuando lo dejan solo Maddie aprovecha para actuar. Por la mañana se reúne a solas con Walker y le entrega una mochila con la cabeza de Jeremiah. Con esto la deuda ha sido pagada. Pasa el tiempo Nick ya se ha unido por completo a la milicia y Alicia cuida de un Jake enfermo. Maddie descubre que en el escritorio de Jeremiah hay un cajón cerrado con llave y entonces los camiones llegan. La tribu india se unirá al rancho lo que no les gusta a muchos entre ellos Terrans uno de los amigos de Gretchen. Todos van al almacén y Troy no deja pasar a Ophelia. Hay un momento de tensión en que casi se agarra golpes con Perro Loco pero Jake detiene todo. Hagamos un parón. A este tipo le dicen Crazy Dog o sea Perro Loco pero me siento muy incómodo llamándolo de esa forma. Así lo llamaremos Lee que es un hombre real a fin de cuentas. En fin Jake tiene una llave y le entrega otra a Walker diciendo que solo usando las dos podrán acceder al almacén para así evitar cualquier conflicto. Luego de eso Nick va con Troy a la tumba de Jeremiah. Troy está molesto por lo que hizo pero Nick cree que fue lo mejor para su gente y le confiesa que también perdió a su padre además de que cree que también fue por mano propia. Preparan una reunión para celebrar la paz aunque algunos de los rancheros siguen siendo racistas. Una vez todos están ahí Jake da un discurso sobre cómo dentro de poco serán un solo grupo y Walker lo apoya. Luego de eso habla sola con Maddie sobre quién debería dirigir el lugar si Jake no puede hacerlo pero solo logran coincidir que Troy no es una opción. Por su parte Terrans está cada vez más molesto y entonces Troy le envenena la mente. Luego de eso Maddie finalmente abre el cajón de Jeremiah descubriendo varios mapas de las zonas cercanas. Al día siguiente Terrans acerca sigiloso a Lee saca un arma pero descubierto y solo hiere en el brazo a otro. Lee lo ahorca y Nick trata de intervenir pero es derribado. Al final Walker ordena que se detengan. Llevan a Terrans a la enfermería pero lastimosamente Lee lo ahorcó tan fuerte que le rompió la tráquea así que se va a morir. Walker cree que otros podrían seguir su ejemplo así que pide a Jake que le entregue la llave de la armería. Obviamente no está de acuerdo pero Maddie apoya a Walker así que no le queda de otra que darle la llave. Nick le dice a su madre que Troy no se va a rendir tan fácilmente y le pide que le deje encargarse pero ella le deja en claro que si Troy se entera de lo que hizo lo matará. Cuando es el turno de Troy lo deja entrar a su casa y se sienta en el lugar donde murió su padre. Walker quiere revisar el segundo piso pero Troy saca su arma. Están por matarlo a tiros pero Nick se pone en medio. Troy dispara al techo y todos se retiran de ahí excepto Nick. Al salir Maddie le pide a Walker que deje intentar convencer a Troy. Mientras tanto Troy se atrincheará en su casa. Nick trata de convencerlo que su padre se sacrificó por algo pero es inútil. Entonces escuchan ruidos pero resulta ser Maddie que le pide que tenga eso. Troy piensa que solo quiere salvar a su hijo pero Maddie le dice que también lo quiere a él vivo. Parece que lo está convenciendo pero comienzan a llover balas. Troy se defiende como puede pero Liz escabulle sin que se dé cuenta. Casi mata a Nick pero Troy lo salva atravesándose la mano en el proceso. Corre de escaleras arriba y se atrincharán en un cuarto. Es obvio que no va a ganar pero Troy aceptó que va a morir. Se hace evidente que Nick no podrá convencerlo así que lo derriba pero Troy logra recuperar su arma. Entonces Nick usa su última carta y le dice la verdad confesando que Yeremaya no se suicidó y que fue él mismo quien lo mató. La noticia deja a Troy en shock y suelta el arma justo a tiempo ya que los indios entran al lugar. Por otro lado Daniel explica a Lola que ahora que está al mando la gente la va a odiar pero ella no tiene miedo y salen a repartir agua. Bueno quien dice repartir dice regalar. Mientras esto pasa Daniel busca con la mirada a Ofelia pero obviamente no la encuentra. Entonces aparecen los infectados así que deben irse. De vuelta en la presa Lola le dice que entiende que busca a su hija pero es evidente que esa búsqueda la va a matar y le recuerda que le prometió ayudarla. Pasa el tiempo y una de las veces que están regalando agua un chico ordena que les devuelvan el agua alborotando a la gente. Una piedra le da en la cabeza a Lola así que Daniel se la lleva rápidamente de ahí. Por otro lado Maddie logra convencer a Walker de no matar a Troy y deciden exiliarlo. Aunque Walker piensa que Nick también debería irse Maddie le deja en claro que no lo ayudó aunque sabe que habrá consecuencias. Más tarde Jake le informa a su hermano lo que harán y él le pide que sea Maddie quien lo lleve fuera de ahí ya que no confía en los indios. Entonces ambos hermanos se abrazan. Le dan provisiones y lo suben atado a una camioneta mientras que a Nick lo meten a un pequeño calabozo. Cuando están lo suficientemente lejos detienen el auto. Un tipo llamado Klo corta sus amarras pero Troy aprovecha un descuido y se clava el cuchillo en la mano herida desarmándolo y noqueándolo. Maddie dispara al aire para que deje de golpearlo y le pide que se vaya ya que no quiere matarlo. Troy le hace ver que sabe lo que Nick hizo y le distrae preguntándole por qué no lo hizo ella misma. Entonces le quita el arma y la atrapa. Maddie va a hacer que los maten a todos pero como no funciona le mete un cabezazo y logra alcanzar su arma. De rodillas Troy le pide que lo mate pero Maddie no lo hace así que Troy se pone de pie y se va de ahí. Maddie lleva a Walker hacia uno de los yacimientos de agua que se está secando. Jeremiah sabía de eso y no dijo nada. Sin agua la paz se va a la mierda por lo que Walker dice que sabe que hay un puesto de intercambio en Mexicali por lo que irán ambos. Sin embargo solo le dicen a la gente que irán a buscar agua por si el verano es muy caliente. Por lo pronto deberán limitar el agua que usen a dos galones por persona al día y Walker deja a Lee a cargo. Alicia se da cuenta de que algo va mal y Maddie a solas le confiesa que les quedan como mucho seis semanas de agua y antes de irse le entrega una radio para mantenerse comunicadas. Nick tiene alucinaciones debido al calor. Ve a Troy que solo está ahí para molestarlo y en ese momento llega Maddie para darle un poco de agua. Le dice que lo liberarán pronto y que se irá por unos días. Al poco rato de irse lo dejan salir y Alicia lo ayuda a llegar a casa. Ah, sí que ahora se ha mudado a la casa de Jeremiah y después Maddie se queja de que la llamen aprovechada. Como sea le explica que está racionando el agua. Más tarde la gente se queja con Jake sobre que el agua que le dan no es suficiente sobre todo si tenemos en cuenta que deben alimentar al ganado. Alicia aparece para dejarse en claro que Jake ha perdido a toda su familia y que las cosas son peores afuera lo que le logra tranquilizarlos. Habla con su madre por la radio y la pone al día. Maddie pregunta mucho por Nick así que al terminar la llamada Walker le dice que lo sobreprotege demasiado. Por la noche alguien entra en la casa Nick lo atrapa pero solamente es la milicia del lugar. Creen que apoyó a Troy y le preguntan cuándo se rebelarán. Nick deja en claro que ellos tienen las armas y entonces le entregan la única pistola que no está en la armaría. Por otro lado Walker y Maddie llegan a su destino un estadio donde venden y compran todo tipo de cosas. Afuera hay varios tipos encadenados rodeados de infectados muertos. En la entrada dejan sus armas y le dan un ticket por ellas. Para entrar deben pagar y la señora de la entrada les ofrece muchos créditos por la radio que tiene Maddie. Ella de malas acepta y al entrar podemos escuchar la canción de Breaking Bad y le piden 10.000 galones. Ella pregunta con qué pagarán y Walker le enseña que tiene muchas monedas de oro. En ese momento escuchan una pelea y Maddie ve que es Victor al que están golpeando. María y Lu se niegan a negociar con ellos si tienen problemas con el supervisor John y cuando se están por llevar a Victor Maddie y Walker lo ayudan a escapar. Victor los lleva a un sitio seguro y explica que cometió varias tonterías pero que encontrará la forma de pagarlas y comenta que estuvo en la presa de Tijuana. Hay cierta tensión entre Walker y él pero Maddie los tranquiliza. Se queda dormida y al despertar descubre que Walker ha salido. Victor le pregunta si encontró a Nick y ella le dice que sus hijos están en el rancho. Victor entiende que Travis no lo consiguió y la consuela. En ese momento un Walker golpeado entra junto a los que ayer se querían llevar a Victor. Los llevan hasta las afueras del estadio y le explican a Maddie que los que no tienen cómo pagar son encadenados afuera para rematar a los infectados y Victor le pide que vuelva con su familia. Luego de eso Walker le dice que hizo un trato con Marialu y que les darán el agua a la mañana siguiente. Sin embargo cuando Walker está por hacer el pago descubre que sus monedas no están. Victor está por ser superado por los infectados pero en ese momento los guardias los salvan ya que Maddie pagó su deuda. Walker obviamente está furioso pero ella dice que Victor los llevará a la presa de Tijuana donde podrán conseguir toda el agua que quieran. Por otro lado cuando están repartiendo agua Blake dice que ha visto a la misma señora recibir su oración dos veces cosa que Nick no cree. Por la noche Alicia visita a Ophelia y le explica que su gente está recibiendo el doble de agua y aunque Lee prácticamente le dice que se lo merecen Ophelia niega que eso sea verdad ya que ella misma vigila el agua. Alicia solo quiere mantener la paz pero Ophelia sabe que la milicia se está recomponiendo y primero debe controlar a su gente. Por su lado Coop y compañía piensan que deben acabar con lo que Troy inició pero Nick le repite que no tiene las armas. Luego de eso Alicia le llama la atención por tener un arma escondida y revela que sabe que Nick fue quien mató a Jeremiah. Al día siguiente Alicia ve a una señora tomando más agua de la que debería y trata de detenerla. Acusan a Alicia de apoyar a los indios pero es evidente que no debería haber bandos. Las cosas comienzan a descontrolarse así que Alicia les dice la verdad no les queda agua. Eso solo logra que se peleen más fuerte pero Lee detiene todo disparando al aire y dice que se encargará de que a nadie le falte agua. Nick se interpone en su camino y deja en claro que no dejará que se apoderen el pozo sacando su arma. La gente lo apoya y antes de irse de ahí Lee dice que mantenerá la paz pero no a todo costo. Se trasca la majedia y Nick le dice a la milicia que la única forma de ganar es quitarle las armas. A su vez Alicia ve que algunos de los indios buscan agua con varillas de Sahori y cuando la milicia se prepara para atacar la casa de Ofelia ven que Alicia los está ayudando a cavar. Por su parte Lee ve que se acerca a la milicia y está listo para atacar. Entonces Nick decide ayudar a la gente que está cavando y al ver que los siguen Lee ordena bajar las armas. Entonces ambos grupos se acercan a apoyar. El camino de Maddie está a unos 30 kilómetros de Tijuana. En el camino encuentran un choque en el que hay varios caminantes y aunque logran esquivarlos los siguen de cerca. Llegan hasta un depósito de autos y cierren la reja antes que los alcance la horda. Victor les explica que irán por las encantarillas ya que es la mejor forma de llegar aunque Walker y Maddie no están muy convencidos. Sin embargo se hace evidente que Victor no sabe muy bien hacia dónde va lo que molesta a Walker y decide tomar su propio camino. Victor le explica que le pagó a alguien para que lo guíe al estadio y por eso sabe que hay marcas en las paredes que los llevarán hasta la presa pero no logra encontrarlas. Entonces le revela a Maddie que Daniel está vivo que le mintió sobre Ofelia y por eso lo odia. Maddie le da la buena noticia de que Ofelia está en el rancho y finalmente logra encontrar la marca del ojete rojo. ¿Eso en serio? ¿Es un ojete rojo? Bueno, a ver ¡Ojo rojo! Walker aparece para decirles que vienen los infectados así que avanzan rápidamente. Se rastran entre la mierda pero en el camino hay un infectado hinchado tapando la tubería. Luego de encargarse de él Maddie comienza a despedazarlo para poder pasar pero entonces el agua detrás sale disparada manchándolos de mierda. Por otro lado uno de los trabajadores ha sido herido por una bala así que Daniel huye de ahí mientras devuelve los tiros lo que no le gusta a Efraín. Al llegar a la presa Efraín le reprocha el haber comenzado el tiroteo y va a contárselo a Lola. Entonces Daniel ve a alguien acercarse y dispararse ahí pero resulta ser Víctor. Cuando lo va a matar aparece Maddie que lo tranquiliza. Daniel pregunta por Ofelia y Maddie le dice la verdad contándole que Walker la salvó y ahora está en el rancho. Le explica que necesitan agua y Daniel los deja pasar. Luego de que Lola regaña a Daniel le dejan hablar con ella. Maddie le explica que pueden hacer un intercambio de ganado, gasolina y armas a cambio de agua pero Lola se niega a negociar y esto enfurece a Walker. Más tarde Lola le pregunta a Daniel si irá a buscar a su hija pero él le prometió ayudarla así que por el momento se quedará. Por su parte Walker le hace ver a Víctor que por salvarlo Maddie gastó todo el oro que tenían y si no consiguen agua serán echados del rancho. Por la noche Maddie le dice a Lola que entiende que no quiere generar problemas al negociar con ella. Trata de hacerle ver que necesitará las armas con el tiempo pero Lola solo le ofrece un lugar para toda su familia Por otro lado Víctor se ofrece a curar al hombre herido por una bala y descubre que Efraín quiere devolver el agua a la gente abrir la presa para que el agua fluya hacia la gente y si se llega a sacar el canal entonces en ese caso Dios se cogerá cuando lloverá. Mientras tanto Daniel habla con Walker descubriendo lo que Ofelia hizo en el rancho cosa que no le gusta a Daniel. Más tarde Maddie habla con Víctor mientras lava su ropa. Es verdad estaban manchados de mierda y así fueron a hablar con Lola menos mal que ahí tienen agua aunque yo no sé cuántas veces me bañaría luego de nadar en mierda. En fin que Maddie sabe que sin el agua las cosas saldrán mal y dice que el rancho es lo más parecido a un hogar que han tenido. Entonces Víctor le dice que tratará de no fallarle a sus amigos. Por su parte Daniel trata de convencer a Lola de que necesitan las armas para defender tanto ese lugar como cuando salen a repartir agua. Lola deja en claro que si se va a quedar debe obedecer lo que diga y le pide que se prepare para la entrega del día. Al no saber qué hacer Daniel va con Víctor prometiendo hacer la vista gorda si uno de sus planes lo beneficia a ambos. Por otro lado Walker decide irse y le informa a Maddie que echará a la gente del rancho. Cuando Maddie también está casi a lista para irse Daniel le informa que no logró convencer a Lola y como sabe que la presa se hará atacada eventualmente espera que Ofelia esté a salvo en el rancho. Cuando Maddie está por irse Víctor la detiene y entonces el camión del agua explota. Los infectados comienzan a entrar así que ayudan en lo que pueden. Lola llega al lugar y Daniel le dice que es justo eso de lo que hablaba. Efraín cree que podría haber sido un accidente pero oyen a lo lejos un coro que grita abajo la reina del agua. Entonces Lola lleva a Víctor y a Maddie a su oficina mientras su gente arregla la reja como puede. Una vez ahí le pregunta a Daniel cuántas armas necesitan mientras Efraín le pide que libera el agua. Entonces Daniel le centra un papelito con todo lo que necesitan y Maddie acepta hacer el intercambio por 10.000 galones semanales hasta que caiga la lluvia y como muestra de buena fe pide un camión lleno de agua. Lola acepta hacer el intercambio dentro de 5 días con la condición de que Ofelia esté presente y Maddie acepta hacer el trato en el estadio. Cuando están por irse parece que Víctor ha arreglado sus problemas con Daniel y él está feliz ya que verá a su hija pronto. En el camino Maddie le agradece a Víctor lo que hizo y cuando alcanzan a Walker lo invitan a ir con ellos lo que acepta sonriendo. Troy avanza solo por el desierto llega a la casa de Phil y al revisar el lugar encuentra unas granadas. Luego de comer un poco entierra a Phil y pasa la noche ahí. A la mañana siguiente se acerca al sitio donde Phil murió y ve algo fuera de cámara que lo alegra mientras nosotros solamente oímos el gruñido de los infectados. En el rancho es evidente que el ganado morirá por la falta de agua por lo que han decidido sacrificarlos aunque Jake no está de acuerdo y se pone pesimista al respecto. Alicia lo consuela y entonces él le dice que hay más sitios así cerca. Le dice que podrían irse a vivir los dos solos en una cabaña cerca de la frontera pero ella quiere quedarse en el rancho. Luego va con Nick y termina hablando de Troy. Alicia le deja en claro que él no le debe nada pero Nick cree que ambos podrían estar igual de enfermos. En la madrugada un ruido despierta Nick al revisar aparece Troy explicando que está ahí para ayudar. Le avisa que se acerca un peligro de nivel bíblico y cuando Nick trata de carmarlo se encierra dentro de la casa y cuando Nick entra por otro sitio Troy ya se ha ido. Por la mañana Alicia le dice a Jake que igual que era su madre podrían no volver por lo que deben tener un plan B pero él repite que no quiere irse. Entonces él le pregunta si son algo serio o era parte del plan de su familia que se acercara a él así como Maddie hizo con Jeremiah y Nick con Troy. En ese momento Nick toca la puerta y les cuenta lo que pasó. Jake llega a la conclusión de que está viviendo en la casa de Phil y aunque Alicia le dice que puede ser una trampa ambos se preparan para ir a buscarlo. Alicia le da una radio y antes que se vayan le dice a Jake que realmente le gusta. Luego va donde Ophelia a contarle que podría estar en peligro explicándole lo de Troy. En el camino Nick se da cuenta que Jake quiere matar a Troy y trata de hacerle ver que si quisiera hacerles daño ya lo hubiera hecho. Entonces Jake le cuenta que un día cuando era pequeño encontró un conejo despellejado vivo clavado en el suelo. Está seguro que Troy no va a mejorar y entonces ambos lo ven. Trata de comunicarse con Alicia pero la conexión falla. Una horda de miles de infectados va directo al rancho. Planean guiarlos hacia otro lado pero en ese momento hay una explosión y se dan cuenta que Troy los está guiando. Jake se le acerca con intenciones de matarlo y Nick trata de detenerlo. Es evidente que está mal de la cabeza y Troy está de acuerdo. Jake lo tiene en la mira mientras Troy dice que el agente del rancho tiene la opción de huir o morir además de que sabe que Jake no lo va a matar. Entonces dispara generando otra explosión tan cercana que incluso en el rancho la oyen y Jake le salta encima. Nick trata de detenerlo pero Jake le dice que los conejos gritan como humanos y que aún así siempre protegió a Troy. Nick sabe que si lo mata tendrá eso en la cabeza todos los días y como Troy se burla Jake entiende que su padre no se suicidó pero llegados a ese punto no importa. Está por dispararle a Troy pero Nick lo golpea en la cabeza con su arma haciendo que caiga por un pequeño barranco. Los infectados acercan y uno de ellos atrapa a Jake. Le muerde el brazo pero Nick y Troy lo salvan. A Nick se le ocurre que cortando el brazo podrán salvarlo y Jake le da permiso así que Nick lo hace de un solo golpe. En el rancho saben que se acerca el peligro pero deciden quedarse a luchar. Le cuentan a Lee sobre Troy y obviamente cree que él les ha llevado la horda. Coup le deja en claro que si van a quedarse necesitan todas las armas posibles y Ophelia acepta dárselas. El plan es redirigirla a la horda y ponen varios autos para hacerlo. Los infectados logran traspasar el portón y entran al rancho comenzando a chocar contra las caravanas. Algunos se cuelan por debajo pero pueden acabar con ellos. Sin embargo es evidente que son demasiados. Por su parte Nick maneja a toda velocidad mientras Troy va con Jake en la parte trasera. Nick sabe que en el rancho lo pueden salvar pero ya es demasiado tarde. Se detienen a observar el paisaje y Jake fallece en los brazos de Troy. F por Jake. Por su parte Alicia se da cuenta que los autos no van a aguantar y ordena que todos vayan al almacén. En ese momento su muro improvisado se rompe y los infectados los atacan. Los enfrentan pero evidentemente son superados y Ophelia le pide que guíe a la gente del almacén. Durante la lucha Coop es rodeado por varios y es mordido sin que Alicia pueda hacer nada. Trata de suicidarse pero se ha quedado sin balas así que Alicia le tiene piedad y le dispara en la cabeza. F por Coop. Ophelia Casi es mordida pero Alicia la salva y juntas corren al almacén. Con ayuda de Lee logran abrirse paso y son las últimas en entrar. Toda la gente está asustada y no saben qué hacer. Por su parte Nick le dice a Troy que remate a Jake de una vez y como Troy sigue en su estado lunático lo zarandea un poco. Troy le pide que lo mate pero Nick le lanza un arma para que lo haga él mismo. Al final Jake se reanima y casi muerde a Troy pero él lo remata. Troy quiere descansar pero Nick le deja en claro que deben salvar a la gente. Al ver a la gente preocupada Alicia se pone a repartir agua. Algunos de ellos han sido mordidos y Ophelia le llama aparte para hablar revelándole que no está entrando aire al lugar por lo que se van a asfixiar. Ah sí y Alicia se da cuenta que Blake ha sido mordido. Un conducto puede llevarlos al granero para despejar la entrada de aire pero el viaje se tomaría una hora y según Alicia tiene como mucho dos horas de oxígeno. Menos gente significa más oxígeno por lo que lo mejor es eliminar a los que han sido mordidos. Es evidente que nadie se entregará voluntariamente así que Lee quiere disparar a diestra y siniestra pero Alicia se acerca para hablar con la gente. Les explica que no les queda mucho aire y que podrían ganar unos minutos más. Entonces pide que los mordidos den un paso al frente y cuando nadie lo hace Lee se molesta pero antes que pueda hacer algo Blake enseña su herida. Entonces los demás toman valor y dan un paso al frente. Ophelia y Lee se encargarán de destapar el conducto mientras que Alicia será a cargo de los mordidos. El plan es dormirlos con morfina y luego clavarles un cuchillo en la cabeza. Algunos comienzan a echarse para atrás pero una señora llamada Christine explica que la morfina es la mejor droga del mundo. El primero es de los hombres de Walker. Es llevado a una habitación aparte y luego de inyectarle la morfina Blake ayuda a Alicia a hacerse cargo de él. La tensión del momento hace que le dé un ataque de pánico pero Christine le dice que lo peor ya ha pasado. Al final acaba con unas 20 personas y el último es Blake que se disculpa con ella por todo lo que pasó. Luego de eso Alicia espera que arreglen la ventilación mientras habla con Christine. Ella le comenta que perdió a su primer esposo en el atentado del 12 de septiembre y que su segundo esposo fue quien la convenció de vivir ahí por miedo a que algo así vuelva a pasar lo cual lamenta ya que le hubiera gustado hacer más cosas y le pide que nunca decida guiada por el miedo. Se hacen muy amigas y Alicia le cuenta que antes Nick era su ídolo. Sin embargo se da cuenta que Christine se ha desmayado y al ver alrededor descubre que casi todos están igual. Al rato se da cuenta que alguien se ha reanimado y se está comiendo a la gente por lo que muy mareada lo enfrenta. Logra acabar con el infectado pero le cae encima y se queda dormida en esa posición. Por su parte Ophelia y Lee avanzan por el conducto. Llegan a una bajada alta por lo que deben darse la vuelta y caer con los pies pero entonces al girar Lee se atora y tiene un ataque de pánico que Ophelia calma como puede. Entonces Lee le cuenta su vida a Ophelia pero realmente da igual así que resumamos todo en que logra seguir avanzando y al llegar a su destino ya siente la falta de aire. Hay un infectado en el ventilador que da al almacén por lo que Ophelia se sube a los hombros de Lee para dispararle. Sin embargo en ese momento Lee se desmaya y Ophelia estaba agarrando el brazo al infectado por lo que le cae encima. Logra acabar con él y por fin el ventilador vuelve a funcionar. Gracias a esto Alice logra despertar y lucha contra los infectados. Casi atrapan a Christine pero Alice la salva y la arrastra hasta la armería donde se pone en modo Rambo. Por otro lado Troy trata de cavarle una tumba a Jake pero no tienen tiempo. Nick le deja en claro que la horde es su culpa y Jake quería salvar a esa gente así que lo van a intentar. Los vieron entrar al almacén así que el plan es explotar los bidones de gasolina para distraer a los infectados. Avanzan con la camioneta y llaman la atención de la horda con el lanzagranadas pero no llegan muy lejos ya que chocan con una caravana y el auto se jode. Se abren paso luchando logrando llegar al helicóptero y se encierran dentro. Todo eso hace que Troy se cague de risa por algún motivo. Tratan de encender el helicóptero pero debido a la horda las hélices se dañan. Además los infectados logran romper las ventanas. Troy le revela que solo le queda una bala pero antes que puedan decidir quién la usará ocurre una explosión. Alice también la escucha y mientras lucha con los infectados es rodeada pero su madre la salva junto a Nick y Troy. Es evidente que deben irse y Alicia va a buscar a Christine pero lastimosamente ya era demasiado tarde por lo que Alicia la remata y salen de ahí. Con esto el rancho ha caído. F por el rancho. El grupo no sabe muy bien qué hacer así que el plan de Maddie es ir al estadio y luego a la presa. Le cuenta a Ophelia que su padre está vivo y ella le pide que la lleven con él. Después de eso abraza a su hija pero ella pregunta por Jake. Troy le explica que lo mordieron y tuvieron que rematarlo lo cual obviamente le duele mucho. Nick miente diciendo que Troy vio venir la horda y entonces Alicia decide irse por su cuenta. Maddie trata de convencerla de acompañarlos pero ella le prometió a Christine no dejarse llevar por el miedo. Descuenta de la cabaña de Jake y se las marca en el mapa. Cuando se va Nick se ofrece a seguirla para ver que esté segura y Maddie le pide que se lleve a Troy con él. Y así la familia se vuelve a separar para que la trama avance. Mientras el camión avanza por la carretera Víctor dice que no lo van a aceptar en la presa pero Maddie cree que Ofelia cambia las cosas. Entonces podemos ver que Ofelia no se siente muy bien al punto de caerse el camión. Corren a verla y descubrimos que cuando le cayó el infectado encima la mordió. Ofelia quiere ver a su padre y Maddie le promete que lo hará. Cuando llegan al estadio logran hacer pasar a Ofelia sin que se den cuenta que fue mordida. Además Maddie vende parte de sus armas por créditos y una vez dentro va a comprar medicinas porque a Ofelia ya le empezó la fiebre. Víctor sabe que es una pérdida de dinero innecesario ya que igualmente va a morir pero Maddie le prometió a Daniel verla. Víctor piensa que están jodidos ya que todo el trato con Lola se fue a la mierda y cree que Daniel los matará. Cuando Maddie vuelve con las medicinas Walker menciona que ya ha perdido demasiado. En su cultura le enseñan a dejar ir pero todo eso ha sido demasiado simplemente demasiado. Maddie le promete a Ofelia mantener su promesa aunque con eso conlleve que los maten. Por otro lado Alicia come en la oscuridad cuando llega a un auto. Se prepara para defenderse pero solo son Nick y Troy. Nick trata de convencerla de no quedarse ahí sola pero no puede hacerlo. Al día siguiente Alicia le promete no morir y entonces se van. En el camino Troy le pregunta por qué se quedó en el rancho y cuando Nick dice que lo hizo por su familia Troy cree que miente. Cree que se quedó porque lo ama. Qué bonitos ojos tiene compadre. En fin también llegan al estadio. Por su parte Alicia va a buscar comida a una hamburguesería. Parece vacía y se distrae con un balde de papas por lo que un infectado se le acerca por la espalda pero se encarga de él sin problemas. Sin embargo ve que afuera se acercan muchos más por lo que se esconde en la piscina de pelotas con la mala suerte de que había una niña zombie dentro. Logra acabar con ella y ve como los infectados entran al lugar. Entonces aparece una mujer que acaba con ellos y luego les corta los dedos le saca un diente y se lleva el balde de papas. Alicia le sigue el rastro y encuentra su auto pero cuando quiere coger su balde de papas aparece la mujer. Hay un breve momento de tensión pero al final deciden compartir el balde. Ah, sí, por cierto la chica se llama Diana. Mientras comen Diana explica que vende los dedos y los dientes como talismanes en el estadio. Le dice que todo el lugar está vacío y debería irse pero Alicia le explica cómo se siente y que debe estar sola por un tiempo. Debido a esto Diana le dice que se irá al amanecer. Sin embargo cuando Alicia despierta y no la ve sale a buscarla. Cuando la encuentra se acercan los infectados y deciden hacerse cargo de ellos juntas. Por otro lado Nick encuentra a su madre. Le explica que Walker ya le encontró lo que pasó y le dice que no logró convencer a Alicia lo que le hace llorar así que la consuela. Le dice que cuidará a Ofelia y cuando Mike se va ve las pastillas que le han comprado a la enferma y Nick obviamente toma unas cuantas. Por su parte Troy está en el patio de comidas y le llevan un plato horrible. Cuando pregunta qué es la chica dice Antojito zombie. Espera ¿Acabas de decir zombie? A ver, a ver repite, repite. Antojito zombie. Antojito zombie. Antojito zombie. Antojito zombie. Sí, ha dicho zombie. ¿Qué carajos? Ya está gente confirmado. También le dicen zombies en este universo así que ya podemos referirnos a ellos de esa forma. En fin Nick llega y pide dos tequilas aunque Troy dice que no bebe. Después le pregunta a la chica dónde están las cosas más fuertes y ella le dice que vaya al matadero y pregunte por el matarife. Por otro lado Victor avanza por lo que parece el prostíbulo del lugar y cuando trata de abrir una puerta lo detienen. Sin embargo Victor dice tener información importante para el supervisor John. Finalmente llega la noche y Maddie llega a Ophelia afuera para que vea a Daniel que ya debe estar por llegar. Ophelia sabe que está en las últimas y le pide a Maddie que no deje que su padre le remate. Dice que le hubiera gustado conocerlo de verdad pero Maddie piensa que en el fondo Ophelia sabía la verdad sobre su padre. Ella le da las gracias y en ese momento escucha en el auto de Daniel llegar pero lastimosamente Ophelia ya ha fallecido. Maddie trata de detener a Daniel pero él no hace caso y ve el cuerpo de su hija lo que le rompe el alma. Molesto saca su arma y Maddie le explica que el rancho fue atacado por una horda. Trata de consolarlo pero él solo le pide que se vaya y mientras Maddie se aleja podemos ver como Daniel se encarga que su hija no se levante. F por Ophelia. Por su parte Nick y Troy están volando. Logran llegar al matadero donde hay todo tipo de droja y hablan con el matarife. Él les ofrece desde heroína hasta codeína pero Nick quiere algo mucho más fuerte así que el matarife saca algo llamado Locus Coeruleus la principal fuente de adrenalina del cerebro. Nick pregunta cuánto cuesta pero para él es gratis. Troy pregunta de dónde lo saca y el matarife dice que quizás sea de los cerdos no se sabe. Aunque Troy quiere irse Nick sin pensar o se lo traga y Troy no tiene de otra que hacer lo mismo. El chute de adrenalina es brutal salta en el muro y Nick le explica a Troy que la peor parte es que nunca se sentirá así de nuevo. Entonces Venga se acerca a una pequeña horda pero Nick sabe qué hacer acaba con un zombie y los mancha a ambos con su sangre. Luego correse la horda y a pocos metros se queda quieto por lo que los zombies lo ignoran lo que deja a Troy muy asombrado. Al amanecer Maddie se da cuenta que faltan pastillas. Daniel la encuentra y le cuenta que ha enterrado a Ophelia junto a un olmo. Maddie le revela que su hija salvó a Alicia y Daniel luego de pensarlo un poco los invita a todos a ir a la presa. Cuando se alistan para irse aparece Nick pero él le sigue a quedarse un par de días más. Maddie sabe que otra vez se está drojando y lo mira con asco pero lo deja quedarse. Nick recolecta cabezas de zombies en un carrito de compras se las lleva al matarile pero para sacarles el bulbo raquidio deben estar frescas. Una de ellas lo está y logra sacarle la droja. El matarile explica que los supervisores nunca duermen gracias a ellas y parece que se preparan para algo. Por su parte Troy también investiga qué pasa entonces corre a contarle a Nick que planean atacar la presa. Por otro lado Daniel se afecta cuando Walker le toca la puerta. le entrega un rosario que Ofelia le regaló y le pide perdón por no haber podido salvarla. Por su parte Maddie y Víctor beben alcohol mientras conversan lo que se puede resumir en que Víctor está muy nervioso. Dice que hasta ahora no ha matado a nadie y sabe que eventualmente tendrá que hacerlo. En ese momento Daniel les dice que Nick ha llegado. Les explican que los van a atacar y es evidente que no tienen las armas para protegerse. Víctor sabe que hay tres entradas y cree que pueden defender el lugar. Efraín sabe que hay seis cuadros restantes de la construcción de la presa y Daniel piensa que es un buen plan de respaldo. Troy se ofrece a armar los explosivos y tiene cierta tensión con Daniel pero Maddie los tranquiliza. Luego habla solo con su hijo haciéndolo ver que sabe que está consumiendo de nuevo y lo manda a comer antes de decidir qué hacer. Después descubre que Walker y Liz se irán al norte a buscar más de los suyos y promete vigilar la carretera mientras se van. Ambos se despiden con un apretón de manos. Mientras Nick come algo Víctor le pide que se vaya de ahí junto a Maddie. Nick se da cuenta que algo sabe y Víctor confiesa que hizo un pacto con el supervisor John para dejarlos entrar sin problemas ya que igualmente iba a atacar a presa. Ese trato incluía la protección para Maddie y su familia y luego él dirigiría el lugar. Le pide que no le diga a Daniel porque lo matará y le repite que deben irse. Nick busca a su madre pero se topa con Daniel que le pide hablar. Le pregunta sobre cómo Ophelia fue mordida y Nick le explica que no estuvo ahí que llegó cuando era muy tarde y que Troy fue el primero en ver la horda. Daniel se da cuenta que miente en algo así que cierra la puerta con seguro. Nick sabe que es un especialista en interrogatorio y trata de librarse de la tortura diciendo que a Ophelia eso no le gustaría pero llegado a ese punto a Daniel no le importa. Nick le deja en claro que no mató a Ophelia y Daniel le cree pero sabe que alguien atrajo a la horda y solo hay tres sospechosos Nick, Troy y Jake. Nick se da cuenta que la única forma de salir de esa es mezclando mentiras con la verdad y le cuenta que la muerte de Jeremiah afectó mucho a Jake y cuando se enteró que Nick lo había matado enloqueció. Además de aclarar que Troy amaba el rancho. La mentira parece convencer a Daniel y lo deja irse. Por otro lado Troy y Maddie preparan los explosivos. A Troy le parece gracioso que después de todo lo que pasó terminaran en México pero Maddie le pide que no diga tonterías. Troy le cuenta que en el estadio junto a Nick sintió miedo por primera vez en su vida y que ahora considera a su hermano. Entonces se pone un poco racista y Maddie le pide que respete ya que son los invitados del lugar. Troy le hace ver que ella también era su invitada y ahora son familia. Le pregunta si están en buenos términos y ella para detener esa incómoda conversación le dice que sí. Cuando tienen todo listo y el detonador está armado llega Nick y le cuenta a su madre la verdad. Maddie quiere avisarle a Daniel pero Nick le explica que deben irse ya que él quiere matar a Troy. Maddie no entiende por qué lo haría y entonces Troy admite haber llevado la horda al rancho ya que los indios no lo merecían. Maddie se horroriza con esa revelación y Troy se defiende diciendo que era su derecho y lo volvería a hacer. Entonces Maddie lo golpea con un martillo en la cabeza matándolo ante la mirada atónita de Nick. Entonces Maddie suelta el arma y coge el detonador antes de irse. Sí, Troy murió. No hay otra forma de ver esto. Está muerto muertísimo y todos lo sabemos. No comenten tonterías por favor. Por otro lado Víctor busca a Maddie y Daniel le dice que está con Troy. Entonces Daniel se da cuenta que el agua está yendo hacia donde no debería pero Víctor cree que Lola sabe lo que hace. Daniel va a buscarla y Lola tampoco sabe por qué el agua ha cambiado de dirección. Víctor aparece con arma en mano y les ordena alejarse de las palancas. Lola entiende que los supervisores entrarán por las tuberías y Daniel trata de tranquilizar a Víctor porque sabe que no es un asesino. Aprovecha un descuido para saltarle encima y luchan por el arma pero Víctor es más fuerte y pone el arma contra la garganta de Daniel y dispara. Sin embargo Daniel está vivo la bala entró por la papada y le salió por la mejilla entonces junto a Lola escapan de ahí. Por otro lado Alicia y Diana se dirigen al estadio mientras conversan. Joder qué puto susto. Obviamente son ladrones y se ven obligadas a luchar. Diana se herida en la pierna pero Alicia logra espantarlos al tomar su arma. El ruido atrae a los infectados y Diana tiene una fractura expuesta así que Alicia le ayuda a salir de ahí. La lleva al estadio donde le ponen un yeso. El doctor llamado Eddie alaba cómo trató la herida antes de llegar ahí y le pide ayuda con una cirugía cosa que Alicia acepta a las malas. Van donde un tipo en silla de ruedas y se hace evidente que él es el famoso supervisor John. John Salchichon le explica que al principio solo eran una banda de moteros pero se han expandido mucho y planea que su territorio cubra hasta Texas ya que ellos tienen su propia red eléctrica. Lo único que lo detiene es el tumor en su espina y le impide caminar así que es hora de estirparlo. Si todo sale bien será parte del nuevo mundo que va a construir. Si no... pues la van a matar. Cuando entran a la sala de operaciones Alicia descubre que su papel será sujetar a John ya que no le van a poner anestesia. Eddie se pone manos a la obra y Alicia distrae a John haciendo que hable de sus recuerdos más felices. John aguanta muy bien pero al final termina gritando de dolor. La operación resulta ser todo un éxito y le piden que mueva los dedos de los pies. Hay un momento de falsa tensión pero al final lo logra y le avisan que su gente ya está entrando por las tuberías. John decide ir a supervisar él mismo y Alicia sin más opción acepta acompañarlo. Por otro lado los supervisores llegan a la presa por las tuberías matando a los trabajadores del lugar. Nick y Maddie se dan cuenta y corren a esconderse. La gente se defiende como puede pero son superados y uno de los que termina muriendo es Efraín. Victor le cuenta a los supervisores que ya acabó con Lola y luego va a buscar a los Clark. Cuando los encuentra los esconde en una habitación alejada y les pide el detonador a la vez que les promete que hará lo que sea para que no les pase nada. El grupo del supervisor John se acerca en lancha por el agua. Victor los recibe y John le reclama que haya tantos cadáveres en el agua y que 12 de sus hombres hayan muerto. Victor explica que alguien les avisó pero para John no es excusa y le pide un recorrido completo por el lugar. Alicia se queda atrás y le pregunta a Victor por su madre. Él le cuenta todo y le promete que podrán salir vivos de ahí. Cuando ella cura a John él le dice que se dio cuenta que conocía a Victor así que Alicia le cuenta la verdad. John le pregunta por el nombre de su madre ya que Victor pidió que no mataran a una mujer llamada Madison pero como las cosas no salieron como deberían quizás debe romper su parte del trato. Ella le pide que no la mate y John acepta si a cambio va con él a Houston a continuar con sus negocios y ella dice que sí. Por otro lado Lola cura a Daniel en un escondite y le dice que se quede ahí mientras ella va a buscar a Efraín. Lastimosamente encuentra su cadáver y le pide perdón antes de coger un arma lista para luchar y al rato Daniel despierta. Por otro lado Nick le pregunta a su madre si también lo mataría como hizo con Troy. Maddie le deja en claro que eso nunca pasará y que con Troy no tenía elección pero Nick cree que quizás un día no tendrá opción con él. Ella dice que nunca le haría daño pero Nick sabe que es mentira y nosotros sabemos que Nick tiene razón ya que le agarró golpes en la primera temporada. En fin en ese momento oyen cómo están ejecutando a los trabajadores del lugar. Al rato alguien se acerca y resulta ser Víctor. A punta de pistola Maddie le dice que es un traidor pero Víctor sabe que John iba a ir de cualquier forma. Les revela que Alicia está ahí y eso hace que lo suelten. Les entregan ropa de los trabajadores del lugar y les prometen ayudarlos a escapar. Maddie se da cuenta que algo le pasa y Víctor le cuenta que le disparó a Daniel pero no lo mató. Finge tenerlos de rehén y los lleva al puente de la presa donde están ejecutando a los trabajadores. Lo dejan pasar y Maddie pregunta por Alicia. Víctor les indica que se escondan en el pueblo y que liberará a Alicia cuando pueda. En ese momento Lola aparece en el puente disparando a los supervisores. Logra matar a varios pero el propio John le dispara por la espalda. Por su parte Daniel se arrastra por el lugar y unos supervisores lo ven pero estaba fingiendo y los mata sin problemas. Los llevan a la oficina y John explica que tendrá que matarlos ya que Víctor le mintió. Si Lola seguía viva entonces Daniel también puede estar vivo y podría intentar matarlo. Entiende que la mujer es Maddie pero pregunta por Nick y cuando ella explica que es su hijo uno de los hombres lo reconoce. Saben que había otro chico con él pero Nick dice que su madre lo mató ya que era una amenaza. Alicia trata de convencerlo de no matarlos pero John ya no confía en ella. Son llevados al puente y Nick se queda atrás para despedirse de Víctor dándole un abrazo. Entonces Víctor activa su carta trampa diciendo que la presa está llena de explosivos mientras busca en su bolsillo pero el detonador no está. Nick se lo quitó y amenaza con hacer explotar todo el lugar. Ordena que bajen sus armas y le dice a su familia que huyan en bote porque aunque los persigan tendrá ventaja. Alicia le pide que vaya con ellos pero el detonador tiene un rango y aunque Maddie no está de acuerdo Nick ya aceptó que no saldrá de esta y le pide a Víctor que las cuide. Los tres salen corriendo hacia el bote mientras John trata de convencerlo de entregarle el detonador diciendo que la humanidad siempre construye sobre la violencia lo que le causa gracia a Nick ya que Jeremiah dijo lo mismo antes de morir. Las chicas y Víctor logran llegar al bote y avanzan por el lago. A su vez Daniel encuentra el cadáver de Lola le amplia un papel que dice Reina del Agua y él se lo quita antes de dejarle el rosario de su hija. Por su parte John sabe que si la presa explota demasiado pronto la familia de Nick no podrá escapar. Le ordena a sus hombres quitarle el detonador pero cuando aún no está por hacerlo un disparo le vuelve a la cabeza. Son Walker y Lee que lo cubren a lo lejos. John ordena a sus hombres ir tras el francotirador pero Daniel está en el camino y los mata. Nick le da un último vistazo a su familia antes de activar el detonador. Varios trozos de la presa explotan y la estructura eltera comienza a quebrarse. Al no tener nada que hacer los hombres de John lo sacan de ahí a la vez que se forma un gran hoyo en la presa. El bote de Maddy lucha contra la corriente y Walker sin poder hacer nada decide continuar su camino hacia el norte. El agua inunda toda la presa llevándose consigo al calvar de Troy. Entonces Daniel alcanza a Nick y lo saca de ahí mientras el bote de Maddy es succionado por la presa. Entonces Maddy sueña. Está en una casa llena de fotos de su familia y ella mete el pavo en el horno. Podemos ver que está en el rancho y cuando un auto se acerca sale a recibirlo. Afuera están las tumbas de Jeremiah y Jake. Nick y Luciana con un bebé en brazos están frente a la tumba de Alicia. Maddy trata de hablarles pero el viento se hace demasiado fuerte por lo que no le escuchan. El bebé llora y cuando Maddy lo ve parece que se ha reanimado. Entonces Nick y Luciana se van en la camioneta. Maddy vuelve dentro y saca el pavo para llevarlo a la mesa donde están Walker, Daniel, Jake, Troy, Coop y Jeremiah. En ese momento llega Víctor con muchos regalos. Daniel y él parecen estar en buenos términos pero cuando se destapa el pavo podemos ver que en realidad es la cabeza cortada de Jeremiah y Walker está manchado de sangre. Jake se acerca a servirse un trozo pero Walker le corta el brazo y la mesa se llena de sangre. Esto hace que Víctor se vaya y cuando Maddy lo sigue termina en un cementerio. Camina entre las tumbas y se para frente a la de Jeremiah. Entonces una mano sale de la tierra y la arrastra adentro. Trata de salir y entonces alguien le ayuda. Es Travis pero al final la suelta. Mike despierta bajo el agua rodeada de escombros. Logra nadar hasta la orilla del canal y podemos ver a mucha gente recogiendo toda el agua que puede. Y con un vistazo a como el río avanza es como termina la tercera temporada de Fear the Walking Dead. Primero hablemos del gran problema de la temporada. ¿Quién fue el imbécil al que se le ocurrió matar a uno de los protagonistas de una manera tan absurda? Es que no lo entiendo. De verdad no lo entiendo. No sé a quién se le ocurrió semejante apendejada. El primer episodio va tan bien y de repente todo se va a la mierda. Y esto me afecta personalmente porque yo no sabía que se moriría así. Como ya le mencioné varias veces no sé qué pasará de ahora en adelante en la serie. Obviamente me he comido algún spoiler. Es algo inevitable. Por ejemplo sé que más adelante todo se va a la mierda y se ponen a lanzar bombas atómicas en la serie. Sí, esa mierda va a pasar. Y también sabía que Travis se iba a morir pero no tenía ni idea que pasaría así. Para evitar spoilers suelo leer en diagonal así que me preparé mentalmente para esa temporada leyendo cómo moría Travis en la wiki de The Walking Dead. Y aquí dice que su helicóptero era disparado así que decidía suicidarse dejándose caer. Además aquí dice que su última aparición fue en el episodio final de temporada por lo que para mí era evidente que en el episodio final serían atacados y luego de ser herido Travis se dejaría caer para que su familia no tuviera que ver cómo se convertía. Y entonces vi esto. La verdad me agarró con la guardia baja no le esperaba para nada. Es una muerte muy arriesgada. Sí, es tan arriesgado como estúpido. Algo aquí anda mal así que si me preguntan creo que algo pasó durante la producción de esta temporada. Vamos a ponernos conspiranoicos. Si bien la temporada está bien siento que no sabían hacia dónde dirigirla. Tenemos la trama de Loterro Sarito que la dejaron abierta para nada porque al final el lugar termina destruido. Además el rancho también termina siendo arrasado y todo el conflicto final es enfocado en la presa donde está Lola y Efraín personajes que tuvieron protagonismo en un episodio y después fueron dejados completamente de lado al punto en que ahora porque sí hay tensión entre Daniel y Efraín. Además se sacan de la manga la subtrama del estadio y lo del supervisor John personaje que si bien termina vivo en este episodio no vuelve a aparecer nunca más en lo que queda de serie y tampoco vuelve a aparecer Walker ni Lee. ¿No les parece esto raro? Algo aquí no cuadra creo que es evidente que hubo un cambio de planes y también creo que esto pasó porque Cliff Curtis dejó la serie. Su personaje tenía muchísimo potencial y no es coherente matarlo de esa forma nunca se mata un personaje de esta forma a menos que el actor quiera irse o tuviera un problema en la producción y teniendo en cuenta que él era el actor más famoso y por lo tanto el más caro pues es evidente que algo pasó. No sé solo sé que me parece una decisión fatal y espero que no vuelva a pasar algo así y como dato extra ya que hablamos de los spoilers que me sé ¿Se acuerdan que en el resumen de la primera temporada hago un chiste sobre que le van a cortar el brazo a alguien y más adelante en la serie eso va a pasar? Pues cuando lo hice no sabía que eso iba a pasar fue una gran casualidad la verdad. Es que no puedo dejar de pensar en esta escena de mierda incluso parecía que Curtis no quiere estar ahí su ayúdame se siente vacío y sin emoción y creo que lo que más me molesta son las consecuencias de su muerte luego hablaremos de Maddie ahora quiero enfocarme en Nick que ni lagrimea un poco por su muerte es en serio no se le ve para nada afligido no estoy diciendo que se haga un mar de lágrimas solo pido una reacción de tristeza que fue la única persona con la que se abrió cuando pensó que estaba loco en la primera temporada y también sabemos que Travis lo apoyó en cada una de sus rehabilitaciones es que literalmente nadie reacciona a la muerte de Travis a Ophelia le da igual Victor se pone triste por Maddie y Daniel Daniel ni lo menciona ni pregunta nada que yo sé que se llevaban regular pero se había ganado su respeto hasta cierto punto no es que de verdad que elección de mierda la puta que los parió no puedo seguir haciendo esto me voy de aquí que la puta madre ya ya está ya estoy más tranquilo hablando de los demás personajes Maddie se equivoca demasiado a lo largo de esta temporada y yo lo entiendo está dolida por la muerte de Travis y por eso comete error tras error para proteger a la poca familia que le queda pero llega un punto en que debe tenerse a pensar no le dice a la gente que Troy es un asesino decide salvar a Alicia aunque no estaba en peligro arruinando así el plan de Jake y creo que su error más grande fue en no matar a Troy cuando debía ella sabe que es un psicópata y aún así le perdona la vida constantemente lo que causa que todo el rancho muera y así error tras error en toda la temporada perdona demasiado fácil a los indios e inclusive se despide de buena manera con Walker cuando él es el responsable directo de la muerte de Travis lo cual no entiendo porque si le echamos la culpa de sus errores a la muerte de Travis entonces ella debería odiar a la gente de Walker no lo sé su personaje siempre ha sido impulsivo pero esto ya sobrepasa la línea si de verdad quería salvar a su familia deberían haberse ido de la presa y ya Nick es otro caso que no entiendo toda la primera mitad es súper agresivo con Troy por obvios motivos pero luego de la muerte de Jeremiah se siente mal y quiere ayudarlo como sea yo entiendo que Nick se ve reflejado en Troy ya que seguro piensa que él mismo pudo acabar así de no ser porque su familia lo apoyó pero ha matado a todo el rancho llega un punto en el que ya no hay vuelta atrás es más por defenderle es que Jake muere debió dejar que lo matara o mataron el mismo y ya no hay otra solución en cuanto a Alicia la he sentido un poco menos importante en esta temporada su arco de aceptación de cómo llevar el haber matado a alguien apenas es tocado y la vemos muy pesimista con respecto al futuro incluso se niega aceptar sus sentimientos hacia Jake y cuando lo hace ya es demasiado tarde porque no lo vuelve a ver Siento muy forzado que quiera irse por su cuenta pareciera que el guion solamente quiere separar a la familia y ya además de que sabemos que no quiere estar sola ya que ni bien encuentra a Diana pasan tiempo juntas podría hablarles del dilema del erizo y cómo Alicia quiere estar lejos de su familia para que no le duela cuando algo les pase pero me parece tan mal escrito que dejémoslo ahí Jeremiah fue muy bien construido su odio hacia las minorías está siempre presente e inclusive llega a decir que eso no es racismo es la realidad a algunos les puede parecer estúpido que se niegue a negociar sobre todo cuando es culpable de lo que Walker lo acusa pero es que hay gente así de pendeja en el mundo real gente que prefiere que se joda a todo el mundo que aceptar su error y por eso si bien Jeremiah es un imbécil su personaje es coherente su muerte era realmente la única forma de tener paz aunque si Maddie no lo hubiera cagado esto habría cambiado y ahora que lo pienso uno de los motivos por los cuales seguro mataron a Travis fue para evitar que chocara con Jeremiah que Travis siempre se hacía oír y dudo mucho que Jeremiah le gustara que alguien cuya piel no es blanca le diga que se equivoca les faltó valor para crear ese conflicto Walker Walker es un caso aparte trata de verse rudo burlándose del rancho o cuando repite sus mantras indios pero en realidad solo es una máscara que se pone para poder verse fuerte se le nota que no le gusta lo que hace como cuando le dice con un falso orgullo a Alicia que le dispararon al helicóptero pero cuando ella le contesta que en ese ataque murió alguien de su familia pone una cara muy graciosa tiene que verse constantemente fuerte y creo que Maddie puede ver a través de esa máscara y por eso confía en él solo tengo un pero ¿era necesario usar Andrax? no concuerdo con su personaje era obvio que se iba a morir mucha gente y no lo veo lo suficientemente arrepentido tal vez sea cosa de la ira que sintió al perder a su gente pero me parece muy desmedido fuera de eso no termino de comprender si su relación con Ofelia es puramente amical o hay algo más aquí le duele mucho su muerte y se le nota quizás si se hubiera abordado más esto el personaje me interesaría más hola soy el pepino del futuro me he dado cuenta que uso mucho la palabra indio en este video y en algunas partes del planeta esto puede ser considerado una ofensa un insulto no es para nada el caso lo entendemos ¿verdad? todos entendemos que es así ok sigamos y ya que hablamos de Ofelia su personaje me ha caído bastante mal en esta temporada no solo porque sea parte del grupo antagonista sino que cuando ambos grupos se unen y Lee prácticamente le dice en la cara que su gente está que toma más agua de la que debería ella no trata de crear un puente entre ambos bandos sino que ataca a Alicia y después está el tema de su muerte yo entiendo que en ese mundo ese tipo de cosas pasen seguido pero joder dale por lo menos un segundo a Daniel para que se pueda despedir de ella pero antes de hablar de Rubén Blades primero hablemos de los otros dos Lola y Efraín los veo muy de relleno con Efraín siendo más interesante que Lola pero es dejado bastante de lado de repente tiene una enemistad con Daniel salida de la nada no me pueden decir que están así por la paliza que le dio porque Efraín sabe que Daniel trataba de proteger a Lola siento que había más cosas interesantes sobre él como el hecho de que le rezaban los muertos antes de rematarlos pero no indagamos mucho en eso Lola por su parte está en modo pacifista hasta que de repente ya no su desarrollo se siente vacío quizás con dos escenas en las que duda si actuar de manera violenta o no podríamos haber mejorado algo y con la muerte de Efraín se pone en modo Rambo lo que claramente iba a salir mal también podrían haber tocado más a fondo ese tema pero al final quedamos en nada Daniel tiene una evolución un tanto extraña entiendo su odio hacia Víctor que te mintan así en la cara jugando con tus esperanzas no es bonito pero cuando se entera que su hija realmente está viva decide quedarse con Lola no tiene sentido y yo sé que si Daniel iba al rancho no habría cambiado nada Ofelia también moriría pero al menos tendrían un poco de tiempo juntos luego está el tema de que perdona demasiado fácil a Maddy y compañía estamos hablando de que un negocio entero se jodió y eso pone en serio problemas a la presa pero él le entierra a Ofelia y ya todo está solucionado incluso deja a Víctor ir a la presa realmente no sé qué vaya a pasar con estos personajes a partir de ahora estos dos han terminado muy mal y la siguiente vez que se vean se van a querer matar Fijo o al menos Daniel lo va a querer matar Víctor es un imbécil que yo entiendo que John igualmente iba a ir a la presa pero no entiendo cuál era el plan quería tener el control de la presa desde el principio porque de ser así entonces las sospechas de Dante no eran infundadas fuera de todas las cosas malas que hace su momento en el Abigail me gusta mucho todo el tema del cosmonauta es muy conveniente y no sé si una radio común podría captar la señal de la estación espacial pero es un momento muy bonito el cosmonauta sabe que aunque volviese a la tierra se va a morir y comparte unas risas con un desconocido realmente te puede sacar una lagrimita pero esto me genera una duda dado que lleva mucho tiempo fuera del planeta quizás él era el único humano que no está infectado dependiendo de cuándo comenzó a propagarse el virus por nuestra atmósfera podría no estar infectado no confundamos no infectado con inmune no infectado significa que cuando muera no se va a reanimar mientras que inmune significa que si lo muerden no pasa nada centrándonos un poco más de sus personajes secundarios Jake no me agrada me parece demasiado pacifista para una situación así que va él solo a entregar agua y casi le espelija en la cabeza no es nada coherente hacer algo así y antes de hablar de su hermano tengo a alguien más a quien mencionar el personaje de Gretchen me gustaba mucho es un buen plot twist que en realidad se junten con sus amigos para drojarse es bastante realista la verdad le llama la atención a Alicia porque es su edad y forman un pequeño vínculo muy bonito entonces ocurre todo el tema de su hermano y es obligada a irse con su familia pero antes podemos ver el miedo que tiene cuando se abre con Maddie y al final Troy la mata fuera de cámara y eso nos lleva al antagonista que más veces ha sido perdonado Troy es un psicópata quizás al principio solo era un sociópata pero matar tanta gente y creer que solamente eran experimentos terminó de joderle la cabeza si a esto le sumamos que su padre enseñó a ser racista que los blancos están por encima de todos los demás pues es evidente que no iba a sentir remordimiento de lo que hacía en la frontera yo entiendo que Maddie no diga nada para poder quedarse en el rancho pero luego de que matara a los Trimble es hora de decir algo joder que Gretchen habló con ella poco antes que sabía cómo estaba la pobre chica y no merecía eso pero Maddie lo perdona una y otra y otra vez y la verdad no entiendo el porqué ¿será que le hace recordar cómo era Nick? no lo sé pero es muy curioso cómo estos dos interactúan Maddie pasa de odiarlo a tratar de salvarlo y le perdona la vida muchas veces además hay cierta atracción de Troy hacia Maddie que es muy retorcida ya que si le hace recordar a su madre nadie debería seguir el ejemplo de Edipo pero bueno hizo muy bien en matarlo porque sí Troy murió Maddie lo mató está muerto no gente no pienso admitir otras teorías Troy murió y Fear the Walking Dead solamente tiene cuatro temporadas como ya dije creo que tenía una idea de hacia dónde dirigir la temporada pero por motivos externos tuvieron que cambiar sus planes y se siente en el guión sí hay partes muy buenas pero también hay tramas circulares que no llegan a nada la trama del agua por ejemplo si bien hay indicios que le falta agua como cuando el Yeremaya se niega a entregar sus reservas de agua embotellada prácticamente todo surge a raíz de que Maddie encuentra los mapas y nos enteramos que les quedan seis semanas de agua es un cambio demasiado brusco y sobre todo si nos ponemos a pensar que se supone que iba a hacer Yeremaya a no ser que me estés diciendo que ese tipo de verdad planea dejar morir a toda su gente no entiendo cuál era su plan de contingencia que yo sé que con la gente de Walker gastan el doble de agua pero aún así las reservas no iban a alcanzar y dejando eso de lado hay episodios que no llegan a nada tenemos un episodio entero en que Maddie trata de convencer a Lola de darles agua pero entonces ya no la necesitan porque el rancho se va a la mierda básicamente el conflicto principal de la segunda mitad de temporada que es la escasez de agua se soluciona porque ya no la necesitan es ridículo es como decir que la mejor forma de acabar con la pobreza es matando a todos los pobres pues sí pero no es la forma el episodio final y la aparición de Travis me parece un momento muy bonito normalmente en ficción cuando hay un sueño onírico y un personaje no aparece es por dos motivos uno porque el actor no quiso volver y dos porque el personaje que sueña ya superó su muerte y pareciera que es el caso Maddie no se lo imagina en la escena familiar sin embargo es Travis quien saca de la tierra y la verdad me gustó mucho es como si Travis aún después de muerto la siguiera ayudando es un momento muy bonito la verdad me gustó demasiado sin embargo la temporada se puede resumir en que Maddie se equivoca constantemente y eso causa cada vez más muertes decide liberar a Alicia y esto genera que los ataquen con Antrax decide salvar a Victor y por lo tanto se demora en volver al rancho así que no está presente durante el ataque de la horda perdona a Troy demasiadas veces lo que ocasiona que el rancho sea completamente destruido y no le salva a nadie y eso es lo que menos me gusta de la temporada fuera de la muerte de Travis en la serie principal cada vez que visitan un sitio alguien se les une aunque sea momentáneamente pero aquí es como si no hubieran estado ahí la temporada me gusta tiene sus momentos buenos pero creo que las partes malas pesan mucho y creo que eso sería todo a ver si desde aquí puedo respetar mejor las fechas de videos que les di sin nada más que agregar yo soy Pepino hagan el favor de no matar a sus personajes de manera pendeja y nos vemos en la siguiente adiós